Yo tenía un amigo argentino, Carlos, que siempre decía una frase que le decía a su abuelo, que es que la experiencia es un peine que te da la vida cuando ya te has quedado con algo. Y me parece muy buena. ¡Qué buena! Porque a mí la experiencia me sirve en algunas cosas así y en otras no. O sea, yo, dices tú, pero coño, pero no has aprendido nada, no has aprendido a marcar distancias, o no has aprendido a relativizar las cosas, o no has aprendido a ser más asertivo, o no has aprendido a X cosas. ¿Me puedo sacar los cascos ya? No, preferiría que no. ¿Por qué? Porque yo le... ¡Joder, porque para algo están! Ya, pero es que... No sé, me resulta incómodo. Incluso en la radio siempre tengo que dejarme como... ¿Sabes la tontería esta de...? Si quieres dejarte... Pues eso puedes hacerlo. ¿Pero tú esto en la radio lo hacías? ¿Lo de ponerte así y dejarte una oreja por fuera? No, no, no. Nunca lo entendí. O sea, para mí no... Es que no es igual tu voz, la que escucho por los cascos, que la que escucho en persona. Y cuando haces eso... Mira, me los voy a sacar. ¡Joder, macho! ¿Qué? ¿Porque te gusta presumir de casco? Sí, primero por eso y después porque sí... Son de marca, bueno. Sí tienen una utilidad. Sí que es... Creo que aporta a la intimidad de la conversación el aislamiento sensorial al que te llevan los... Vale, pues me los dejo, ¿eh? Pero solo por ti. Pero si además te quedan estupendamente. Sí, una cosa maravillosa. Me tapan las orejas. Pero es interesante cómo la gente se coloca los cascos en la radio. Sí. Paco González se los pone así. ¿Nunca lo viste? Sí, sí. Paco González se los pone así. Sí, sí, sí. No entiendo muy bien por qué. Ese tuyo es más común, que es dejar una oreja libre. Sí, es que a mí me pasa mucho eso, que es como que los sonidos que me entran por el micrófono, o sea, por los cascos, es como que los cascos me aislan demasiado y a mí me gusta escuchar la voz natural, tal cual. Entonces, cuando estoy en la radio hago más esto, ¿sabes? Sí. De ponerme... Pero ahora, por diferencia a ti, ya que me has invitado a tu podcast, me voy a poner los dos para que... Joder, pues yo haciendo radio siempre... Es que estoy acostumbrado a ponerme los cascos. Sí, a ti te quedan bien. Así como una persona que respeta el orden de las cosas y las convenciones de la radio, que es... ¿Sabes una cosa que me estaba acordando ahora? ¿Qué? Cuando... Yo no sé quién fue la primera persona que me dio clases de radio o me instruyó en el tema de la locución radiofónica. Pero a mí me enseñaron a utilizar las señales en la radio para el técnico. Ah, las señales... Ábreme micro, que era formar una L, ¿no? Y esto de para... Para bajar, ¿qué haces así? Eso sí se puede utilizar. Eso sí lo he utilizado, por ejemplo, alguna vez de... Es como si tocaras un piano que va descendiendo, ¿no? Haciendo así. Pero yo, por ejemplo, jamás he pedido que me abriesen el micro haciendo así. Sí, te harías así o señalas el micro. Sí, ábreme o... O señalas el micro y... O para subir la música haces así, no sé, como un poco como director de orquesta. Yo tampoco... Sí, sí, yo me doy cuenta de esas señales. Yo las he visto utilizar. Yo nunca las usé, pero bueno, es un lenguaje interesante. Tú estás ahora en la radio galega colaborando. Tú ves que utilizan esas señales. Sí, sí lo utilizan. Y sobre todo me hace mucha gracia esta. Porque eso es como si tocaras un piano que está en una cuesta, ¿sabes? Así. Es que a Bellang, que es vieja escuela, yo no le he visto hacer nunca así. Nunca hace estos. El típico para abrir micro es... En plan, ven pa' aquí, ven pa' aquí, ya está. Pero nunca... Claro, no... ¿Sabes? ¿Y cómo pide que suena la música? Porque si es así, hace a mí y la música así... Estamos haciendo una cosa que me acabo de dar cuenta tarde, porque llevamos dos o tres minutos haciendo esto. Sí. Que esto es un podcast. Claro. Y tú y yo estamos haciendo señales con las manos que no tienen ningún sentido. Oye, pero esto la gente luego lo va a ver en YouTube también. Quiero decir que... No, no también. Hay unos espectadores en YouTube y hay una audiencia en podcast. Que ese es otro tema muy interesante, porque a mí me parece insoportable un podcast de las características de este verlo en YouTube. ¿Que te parece insoportable, dices? Insoportable. ¿Por qué? Estoy otra vez en la camisa abiertísima y luego me dicen en los comentarios. Me dicen cosas de... Bueno, me llaman al orden. No te preocupes, porque con las pintas que traigo yo hoy seguro que no dirán nada de tu aspecto. No, pero es que es verdad. Me llaman al orden porque abro mucho la camisa. Pero lo que te quería decir es que a mí me resulta insoportable. Yo lo tengo que escuchar en podcast. Cuando son así formatos conversacionales y largos, porque aprovecho para hacerlo cuando voy al gimnasio, cuando estoy dando un paseo, cuando estoy tirado en la cama antes de dormir. Pero a mí me resulta insoportable estar dos horas viendo a dos personas hablar. Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, un podcast de estos conversacional de los que tú empezaste a seguir hace años, tipo, pues no sé, Joe Rogan. Sí. ¿Lo veías? No. No, ¿sólo lo escuchabas? No lo veías en YouTube, ni te lo ponías en la tele. Me podía poner algún clip, pero no. No me ponía ningún episodio completo en vídeo. Hombre, pues a mí sí que me parece interesante ver las caras de la gente, cómo reaccionan, cómo, no sé, cómo, si estás atento o si, no sé, sí que me parece interesante. O los clips que subes a Instagram o a TikTok. Fíjate, justo hoy vi un comentario muy interesante que dejaron en la charla entre Aymar Bretos y yo, en el que analizaban nuestra comunicación no verbal. Sí. Que evidentemente no podrían haberlo hecho a través del podcast. Claro. Decían, pues mira, aquí Alex junta las manos, aquí Aymar se echa hacia atrás y se cruza de brazos. Claro, pero yo, por ejemplo, claro, es que yo venía en tren para aquí, vine ayer, y os venía escuchando. Pero claro, no eres consciente de eso que tú dices. Yo ahora, por ejemplo, aunque dicen que estar cruzado de brazos, que es una sensación como de una posición de estar cerrado, yo me pongo así con los brazos cruzados apoyados en la mesa porque estoy cómodo. O sea, no tiene nada que ver, es por una cuestión de que a lo mejor si me pongo así repachingado en la silla es como que me la está pelando todo un poco, ¿no? No sé. Sí, pero es cierto que hay algunos gestos o algunos comportamientos, ¿cómo decirte?, posturales que sí indiscutiblemente dicen cosas. Es decir, si yo a ti ahora te hago, porque lo he visto, lo he vivido, si yo a ti ahora te hago una pregunta y te alejas del micrófono, es como no me apetece mucho contestarla. Igual que si te apetece mucho contestarla, me miras más, te acercas un poco. O me arrimo. Vale, vale, vale. Y muchas veces, además, ese alejarse del micrófono se acompaña de un cruce de brazos, entonces es indiscutible, es como... Y si ves esto, entrevistas que son más incómodas, donde el periodista va más a machete, es súper común alguien contestando así, ¿no? Y ves, te estás alejando del micro y te estoy oyendo cómo te alejas. Sin los cascos no podría. Mira tú para qué. Son útiles los cascos. Eso es. Y la gente lo escuchará en su casa cuando estén escuchando este episodio. Dirán, ¿qué pasó aquí? Pues Ale se alejó del micro, igual que me alejo yo ahora, y ahora me acerco. Mira qué maravilla. Tú cuando empezaste a hacer televisión, ¿tenías algún vicio que tuviste que quitarte? Yo creo que los tenía todos. O sea, el primero ya, yo creo que debe ser de los más comunes. Darle la espalda a la cámara, por ejemplo. O sea, no ser consciente de que realmente tú estás trabajando para la gente que está en casa. No para ti o para tal. Entonces, claro, lo que yo hacía, yo estaba en el programa Amboleo, que era un show musical con entrevistas y tal, y teníamos público en el plató, en directo. Entonces yo tenía ese vicio de, bueno, joder, tú sales, ¿y para quién actúas? Para las 100 personas que tenías allí de público, que normalmente nos suelen coincidir con el tiro de cámara. Entonces, me acuerdo, José Ares, el director, estaba negro conmigo porque, no le des la espalda a la cámara, ¿para dónde estás trabajando? Y es verdad. O sea, a día de hoy, claro, tú lo ves. Ves a veces entrevistas o situaciones o programas donde algún invitado, el presentador o tal, está de espaldas a la cámara y te resulta incómodo de ver. Es como, Dios mío, no hagas eso. ¿Qué me vas a contar a mí? Te voy a decir que en tu caso, además, es normal, es diferente. Lo que tú dices es que tú hacías un programa con público y entonces tu tendencia natural era dirigirte al público, entretener al público, buscar las reacciones del público, porque además tú venías de hacer teatro, ¿no? Sí, exacto. O sea, involuntariamente. Tú no eras consciente de que a lo mejor tenías cinco o seis cámaras apuntando en el eje contrario al que estaba el público. Entonces tú, nada, para el público y espalda y broncas. Porque, claro, no te enteras. O sea, yo es que no me enteraba. Yo estaba como eso, más perdido que un hijo de puta en el Día del Padre en un plato de televisión. Yo creo que esto te lo comenté. Tú ya lo sabes, pero lo digo para quien sea nuevo en el podcast o quien no haya escuchado nunca hablar de esto. Yo presenté un programa en televisión. Toc, toc, con permiso. Era lo primero que yo hacía. Era un formato complejo. Tampoco era lo más fácil de hacer para alguien que se estrena en televisión. Y yo, durante mucho tiempo, defendí que era muy digno lo que había hecho y que estaba muy bien. Y entonces eso me llevaba a un montón de teorías conspiranoicas de por qué no salió más curro a partir de entonces. La mano negra. Por qué no me llaman. ¿Quién hay ahí bloqueando que yo esté ahora presentando más programas en la televisión de Galicia? Y hace poco, porque alguien que estaba conmigo me pidió ver un programa o algo, me puse uno que estaba en YouTube de aquel entonces. De toc, toc, se llama. Y ahí me di cuenta y se me cayó el velo de los ojos porque era terrible lo que yo estaba viendo. Se te cayeron los palos del sombrajo ahí. Era terrible. Sobre todo, había muchas cosas criticables, pero lo que más dolía era lo que tú estás diciendo. Como yo, prácticamente de forma voluntaria, y puede que algo de eso haya, porque me pondría nervioso o porque no estaba en mi medio, iba contra la cámara. Es decir, siempre, y se nota mucho en un programa que hago con José Manuel Parada. José Manuel Parada está de vuelta de todo, tiene muchísimas tablas, y con mucha naturalidad y con mucha sutileza siempre favorece a la cámara. Y siempre se le ve y siempre queda estupendo. Y mientras a José Manuel Parada se le ve dando la cara a la cámara, casi siempre está mi nuca, mi perfil. Y digo, tío, terrible. Claro, tú a lo mejor en ese momento no tuviste a nadie que te dijese, oye, esto no lo hagas. Yo, por suerte, tenía un director que el pobre yo creo que perdía la paciencia conmigo porque a mí se me olvidaba. No es que yo no lo supiera, es que yo salía y la cabeza en sabe Dios dónde. Y a mi rollo y cosas así, o de, no sé, de tirar, sabes que tienes un guión y enredarte, estar como... Me acuerdo, además, uno de los primeros programas, teníamos a Venancio, el regidor del plató, que me estaba haciendo gestos así, ¿no? Con la mano, como, bueno, para la gente que nos está escuchando, estoy con el dedo índice haciendo como una rueda, así. Y yo entendía, interpretaba que es que sigue, sigue enrollándote, sigue enrollándote. Entonces yo, venga, me seguía enrollando hasta que llegó un momento que me hizo así el gesto de cortar, de cortar. Y después me explicaron que era esto, este gesto es apura, apura. Claro, que vamos a otra cosa. Claro, es apura que ya se está acabando. Y yo entendía, ah, no, enróllate, enróllate más. Y yo, bla, 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 bla. No sé si estaba, no me acuerdo, si con Andy Lucas o con Merche, una de estas, yo sé que estaba. Ahí, venga, pim, pam, no sé cuánto. Y veía al pobre Venancio con su pizarra y haciéndome así con la mano. Y yo, ah, que siga, que siga, vale, vale, pues yo sigo. Y no, era que era al revés, tío. Qué vergüenza. Y menos mal que era un programa grabado que permitía una cierta postproducción posterior o llegado el caso cortar. Que bueno, yo no recuerdo haber cortado ese programa así por causas de algún error o tal. Nunca se cortó, era, se grababa casi como en falso directo. Pero sí que me acuerdo así de esas meteduras así de patas, sobre todo las primeras ya. Eso, madre mía. Después me daba una vergüenza ajena terrible. Joder, es que claro, estás diciendo esto y menos mal que era grabado y luego se podía. Y entonces yo inevitablemente me acuerdo de cuando en Land Rover era en directo. En directo, sí. Y de, sobre todo, aquel primer día fatídico de intentar hacer, meter unas coñas que caían en vacío. De esto que como en Los Simpsons se escucharía simplemente alguien tosiendo. Y ves un arbusto rodante. Y lo mal que lo pasas, el sudor frío de Dios mío. Cuando estoy pinchando aquí en la televisión en directo me quedaba, me quedaba seco de, o sea, fue terrible. Sí, hay, quiero romper una lanza a tu favor. No, porque esto, supongo que ya la gente hoy en día, los códigos televisivos están muy aceptados. La gente yo creo que ya sabe que todos los programas con público tienen animador de público. Un animador de público que pide aplausos, un animador de público que provoca risas. Entonces, normalmente, normalmente, el animador de público suele provocar momentos de aplausos y de risas cuando hay algún momento o un punto álgido, ¿sabes? No suelen estar así de brazos cruzados a verlas venir. Entonces, eso sí, a lo mejor lo que te pasó en tu caso, o que tiene pasado más veces, que sale algún artista que, pues por lo que sea, porque es primerizo, porque tiene que romper el hielo, porque tal, y ves que hay ese vacío, lo puedes rellenar con esos aplausos que, una, al artista le hace sentir más cómodo, le hacen como que, bueno, coger ese... Y se envalentona y puede continuar. Y al público también le hace coger un poco la onda y decir, ah, vale, pues venga, me relajo y tal. O sea, que la gente del público a veces está como un poco a verlas venir y observando, pero no saben tampoco si tú les marcas unos aplausos o una risa o tal, la gente ya se suelta más, ¿no? Claro. Y yo eso, por ejemplo, lo que te pasó a ti, eso, lo viví en primera persona también y lo vi a más gente en otros programas, de a lo mejor salir un humorista que nadie conoce, ¿no? Al escenario y de repente que hay un silencio sepulcral, que nadie se ríe, eso, oír una tos o... Con lo fácil que hubiese sido recibirlos, con unos aplausos del público, con unas risas, con un buen ambiente para que, primero, que la gente encuentre, o sea, el artista, encuentre una zona de confort, porque es muy jodido ponerte ya no delante de cientos, cientos personas de público, sino la responsabilidad que tienes, que a lo mejor hay 300.000 que te están viendo en su casa a través de la tele, ¿no? Y eso, al final, la cámara no miente, o sea, tú puedes ser muy buen actor y tal, pero si lo estás pasando mal se te va a notar de alguna manera, tú vas a transmitir inseguridad, si tienes preparado un texto o un show o tal, si tú pierdes esa seguridad que te da el público, la cámara en sí es muy fría. Tú imagínate hacer, como hacemos nosotros ahora, el Malicia Noticias, que es un magazine, un programa de humor sin público. Es como... Bueno, es muy extraño, ¿no? Si, por suerte, tienes las risas del equipo, algún cámara... Mira, ahí os arropáis unos a otros, es que es otra cosa. Claro, pero ese es el buen termómetro que tenemos. Cuando ves que hay alguna risa del equipo, algún cámara o en control o tal, y eres consciente de que se están riendo, oyes, tal, ya ese es el termómetro que nos dice, este es el camino. Pero tú no sabes cómo está funcionando el producto hasta que llega a casa. Ya. O sea, sin embargo, con público, más o menos, sí que tú tienes ese indicativo. A mí me pasaba, te decía, lo viví en primera persona porque cuando yo... Empecé a trabajar en la televisión de Galicia, el primer programa en el que trabajé, que era Bamboleo, se estaba grabando, pero todavía no se había emitido. Realmente yo, para el público, era un desconocido absoluto. Es decir, el presentador era José Manuel... Bueno, era IES, que todavía sigue en antena el Bamboleo. José Manuel Piñeiro, un hombre con una trayectoria impecable en la televisión de Galicia, conocido desde los años 90, todo el público, ¿sabes? Mito gallego televisivo. Exactamente. Entonces, cuando tienes ese, digamos, ese host, que se llama ahora los presentadores de los shows, ese... Ese anfitrión. Claro, esa gran cabeza de cartel. Pero luego, por ejemplo, salgo yo a hacer algo de humor y tal, y la gente no sabe ni quién eres. Y además, al principio jugábamos un poco al equívoco de que yo era un personaje que quería ir a cantar al programa, que tal. La gente no entendía muy bien. Y sí que noté que al principio la gente te recibía como un poco fría, pero en cuanto se emitió el programa, la gente ya que venía al programa de público, ya conocían, ya saben. Ah, está este tío. Ah, tal. Pues a ver. Y entonces ahí ya generas ese vínculo con el público. Ahí sí que ya notas feedback. Pero yo me pongo en tu lugar lo que te pasó a ti en ese programa. Y yo lo estaba... Además que yo lo estaba viendo en mi casa, porque ese día lo pasamos juntos. Y yo viví los nervios que tenías antes de ir y tal. Y me parecía injustísimo que nadie hubiese ofrecido unos aplausos, que nadie hubiese... Que nadie me hubiese cubierto un poco. Sí, que nadie te hubiese tendido un puente para que... O una alfombra sobre la que caminar o que te hubiese arropado un poco de alguna manera. Porque me parece injusto que, siendo una cara desconocida completamente para la audiencia... Y además, me acuerdo, llevas como un planteamiento un poco también muy loco, ¿no? Ya, sí. No tenía nada que ver con la línea del... Claro, pero realmente, si yo llego a mi programa algo así diferente, pero quiero que funcione, intento enfocarlo, arroparlo, hacer como... Es decir, hacer la venta un poquito mejor y favorecer al artista y favorecerle al público que entienda lo que está viendo, ¿no? Y yo creo que ahí esa es la clave. Sí, en este caso es muy oportuno el término anglosajón que has utilizado tú, ¿no? El de host, que es un anfitrión. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando llega Pepe Capelán y nadie le conoce y Piñeiro lo presenta, ¿a dónde van primero las miradas? A Piñeiro. ¿A quién me estás presentando? Y es Piñeiro el que, en cierto modo, tiene que, como un anfitrión, tiene que decirte, este es mi amigo Pepe, os vais a reír, lo vais a pasar bien, es un tío de puta madre. Claro, en mi caso el planteamiento fue diferente porque me acuerdo que precisamente queríamos jugar a eso, al equívoco con el público. Es decir, yo fingía ser un concursante más del programa, que quería ir a cantar y tal. Entonces, al principio el recibimiento fue como frío en ese sentido. Pero claro, cuando ya me vieron a hacer mis tonterías, mis canciones de broma, ya enseguida el código cambió y luego la relación con Piñeiro ya era como eso. Yo entraba como a molestar, interrumpir. Mira, ya está Pepe aquí con sus cosas. Entonces ya la gente era como que esperaba el momento en el que yo apareciese disfrazado de cualquier cosa o muy loco. Pero recuerdo ese primer programa por eso, porque, claro, la gente no me conocía. Jugábamos a que yo iba como a... Quería participar en el programa y también interrumpía una entrevista que le estaba haciendo a David Cibera, como, oye, yo venía a cantar y tal. Y entonces la gente estaba como súper, en plan, ¿qué pasa aquí? Pero sí que hay que decir que él en ese sentido siempre fue generoso en cuanto a la venta del producto, en ese sentido. Y yo, después de que ya llevaba varios años en ese programa, vi lo que te pasó a ti en primera persona, vi lo que le pasó a más gente también, por ejemplo, en otros programas de la cadena, humoristas que iban a otros programas. Y el recibimiento era frío y me parece muy injusto. Claro, si dices, y ahora viene Berto Romero a hacer una sección, ya no tienes que hacer nada. Es como ya, sí, Berto Romero ya él solo lo sostiene. Pero cuando estás presentando a Manolito Domínguez, que nadie lo conoce, tienes de alguna forma, ¿no? Sí, generar un poco ese espacio. Y no solo generar en la presentación, sino luego... Mira, yo lo que hacía en Land Rover era una sección que había hecho antes con Avellán y que funcionaba muy bien en la radio, en la cual yo supuestamente me presentaba a mí mismo como un experto en cine y como un gran conocedor del mundo musical, como un periodista musical. Y ahí lo que hacía era... El grueso de lo que yo te estaba contando. Tenía una base real y en medio iba metiendo cosas completamente surrealistas que no tenían ningún sentido. Estaba intentando acordarme ahora... Una de las cosas que había dicho es que al cantante de OBK le faltaba el labio superior porque era una decisión estética. O que aquel cantante, Hakim, ¿te acuerdas? Sí. Fue un One Hit Wonder, que no era árabe. Yo decía que era un señor de... De Burgos. De Burgos, que había adoptado ese rol porque consideraba que era rompedor y que... O sea, eran cosas así, pero claro, yo lo contaba, como soy un periodista serio... Sí, sí. Y vengo a contarte, era completamente serio, dando datos... ¿Qué pasa? Que recaía muchísimo el éxito de la sección en Avellán. Claro. Porque Avellán estaba... A veces se descojonaba, a veces decía, aquí me la estás metiendo, Fidalgo me la estás metiendo. O sea, y Avellán al final se acababa convirtiendo un poco en el que guiaba al público y le decía, tened cuidado con este tío, porque ya te digo, eran cosas que yo te las contaba en medio de cosas de verdad y con el tono ese de rigor. Y entonces, Avellán era el que tenía el verdadero mérito. Yo me escribía las locuras, pero él era el que marcaba la pauta. Entonces, desde el momento, si Avellán se hubiese abstenido cuando yo hacía eso, no podría haber tirado adelante. Bueno, tú fíjate lo importante que es tener una pared contra la que rebotar o alguien que te favorezca o que te dé un pase torero de estos o un pase de gol o llámalo como quieras. Por eso a veces las parejas cómicas funcionan tan bien, porque como decimos en gallego, un mata, otro es fola. Es decir, que uno mata, otro remata y al final, si tú haces humor por ti mismo, pero estás rodeado de otra gente y tú lanzas gags y esa gente te devuelve algo sobre lo que rebota y tal, pues viste mucho mejor. Pero tú imagínate la situación de repente en un escenario de un... Yo qué sé, vamos a retrotraernos a los años 90. Noche de fiesta. José Luis Moreno presenta a Pepe Capelán y se lo dice, y ahora con ustedes Pepe Capelán. Y ya está, tímido aplauso y sales tú allí a hacer tu cosa. Es un poco como a lo que juegan ahora los programas estos de Factor X o de todo este rollo que es en plan de... Ya tienen un jurado con esa actitud de, bueno, a ver, a ver qué me vas a contar, a ver qué me vas a vender. Qué horror, odio los talentos. Claro, porque es, en lugar de ser un recibimiento acogedor, caluroso, cariñoso y demás, es frío y ya casi despectivo a veces, ¿no? Y siempre tienen ese papel de ese... Bueno, los castings, para mí los castings, la experiencia que yo tengo en casting es eso, ¿eh? Es una cosa súper fría, donde la gente te impone mucho, donde te están escrutando, con mucha cara de póker, con... A mí me recuerda, los talentos me recuerdan mucho también a cuando hacía castings, que yo lo pasaba muy mal. Sí, a mí eso me parece innecesario para el artista. Yo entiendo que viste mucho en cuanto al show, porque te da mucho juego, el factor sorpresa de parece que no y luego al final lo que vemos es un gran artista, pero en sí yo creo que es de los peores momentos cuando estás enfrentándote al público o eso, a un director de casting y no hay, no sé, no se genera una atmósfera donde tú estés cómodo. Porque yo creo que a veces como que le dan valor, ¿no? No, es que, mira, le pusimos un ambiente jodido, pero aún así se vino arriba y tal. Y yo creo que no, que debería ser al contrario, que uno no debería tener que sobreponerse a un ambiente fastidado, porque a veces ya juega en tu contra el que sea la primera vez que te pones delante de una cámara o que sea la primera vez que te pones delante de un micrófono y si aún encima generas esa atmósfera de... Te voy a juzgar, te voy a tal, a ver qué me vas a contar, no sé qué. Yo creo que eso incluso juega en contra de la persona. Es como yo lo viví. Yo, por ejemplo, el casting que hice en su día para Bamboleo fue todo lo contrario. Fue, me acuerdo, eran varias personas, bueno, una mesa, me pedían que contaran cosas, que hiciera... Hice una parte de un monólogo que tenía, conté unos chistes y tal, pero era un ambiente muy acogedor, muy fácil, muy tal, ya te llamaban por el nombre. Muy cercano todo. Sí, sí, entonces al final encuentras esa zona de confort donde tú estás cómodo y puedes soltarte, incluso soltar cosas que no traías preparadas para el casting, no lo sé. Yo me estoy acordando de otro casting, ese casting tuyo era para CTV. Yo me estoy acordando de un casting que hice, pero hace muchísimos años, yo creo que debía de ser recién... No, no, no recién licenciado, por lo que te voy a contar ahora, sino que yo ya había pasado por mi primera etapa en la parroquia, que estamos hablando de 2010, 2011, una cosa así. Hice un casting para CTV, me voy a acordar toda la vida. Y el tío tenía mi ficha o mi currículum o lo que sea, y no sé quién es el hombre, o sea, luego estuve en CTV, como bien sabes, en este programa, y no reconocí, no sé quién era la persona que me hizo el casting. Pero recuerdo perfectamente que me hizo el casting y que me había dicho algo, tenía una ficha delante y dice, aquí que estás en la parroquia, onda cero, tal. Pues hazme lo que... ¿Qué haces ahí? O sea, con un desprecio. Haz la mierda en la parroquia, en la parroquia del monaguillo. Que, bueno, pues haz de eso. Y se cruzó de brazos y a mirarme así. Y digo, pero este desprecio, claro. Que yo en aquel momento... O sea, yo es hoy. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, y este desprecio con el que me estás hablando, pero en aquel momento me sentí tan pequeño. Estoy viendo aquí que haces lo que tú... Hazme lo que haces en el podcast ese tuyo. Eso me imagino que será, que a lo mejor ya lo tenían cerrado. Y dice, mira, te tengo que ver, haz la mandanga esa. Claro, es que fue lo que me pasó a mí en ese casting. Es decir, yo me acuerdo que en aquella época yo tenía unos amigos que había como un circuito incipiente en Coruña de comedia y tal. Y estaban, por ejemplo, pues Manuel Moledo, Carmen Conde, etcétera. Que fueron los que me dijeron que, oye, ¿por qué no te presentas a este casting? Nos llegó este aviso y tal. Y yo empezaba a hacer cosas de teatro, de monólogos y tal. Y es lo típico. No sé, no sé, porque yo creo que esto está dado ya. Esto lo publicarán porque tal, no sé qué. Y al final, bueno, pues quiso la casualidad o la visión que tuvieron en la productora de que me cogieron a mí. Pero yo siempre tuve la certeza o la intuición de que la mayoría de los castings eran como para justificar que, bueno, había que hacerlos pero estaban dados. Esa era la percepción que yo tenía desde fuera, antes de entrar en el mundo audiovisual. Y, bueno, la verdad es que no es tan así. Hombre, es lo que te digo. Es eso. Si tú vienes y te digo, ah, veo que estuviste en bamboleo. ¿Qué haces ahí en bamboleo? Hazme ahí. Eso es que, o sea, te da por culo. Esto ya está, o el casting cerrado, o simplemente tú no me gustas, o no sé. O simplemente haberse documentado, en plan, ¿qué es la parroquia del Monaguillo? Voy a investigar, voy a tal. Porque, no sé, también si tienes candidatos, intenta enterarte un poco de lo que haces. Pero por eso te digo, pero no, no, sería algo de, joder, mira la hora que es y me tengo que marchar. ¿Sabes que hace poco me estaban haciendo una limpieza dental? Y no sé en qué momento la persona que la estaba realizando, dice, bueno, a ver si acabamos pronto, que casi son las 8. O sea, no recuerdo bien cómo fue, pero también me pareció indignante. Fue como, sí, sí, como, ¿quién? Voy a apurarte aquí porque mira qué horas. Y digo, ¿pero esto qué, pero señora? ¿Me importa una mierda tu salud? Yo me fui de la chica, indignadísimo. Pero luego, no digo nada en el momento. Ya. Y me toca los cojones. Bueno, a ver, en ese momento a lo mejor no podías decir nada porque tenías la boca... Pero con muchas cosas así. Esto a... ¿Cómo se llama este tío que es un fenómeno? Joder, a Irra Blanco, que estuvo aquí, le conté, si no me equivoco fue a Irra Blanco, que fui en un coche de estos que te lleva de un sitio a otro, no voy a precisar si es un taxi, si es un Uber, si es un no sé qué, porque hay gente que se molesta, y la persona que iba conduciendo, whatsappeando. Y ahí sí que peté. O sea, ahí sí que le dijo, oye, por favor, por favor, ¿te importa no ir whatsappeando mientras me llevas? Una vez me... además le dije, literalmente, una vez me dejes, ve whatsappeando todos los caminos que te apetezca. Pero estando yo en el coche, por favor. Y en su defensa, bueno, ¿qué menos? Sí. ¿Te pidió perdón o...? Pidió disculpas y lo dejó. Ya. Y lo dejó. Pero digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y esto de me estás haciendo una limpieza dental... Pero tú luego llegas a casa y tienes una discusión en tu cabeza con esa persona y la ganas, o...? No, 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 tengo una discusión conmigo mismo de gilipollas, o que te tienen que pisar, te tienen que pasar por encima de un coche y... ¿sabes? Claro, es que yo también soy un poco así, ¿no? Me callo en las cosas y... joder, mira, me pasó el otro día, estaba en Portugal, en un restaurante, y un camarero, pues venía así como muy desgracioso, ¿no? Y al principio nos toma nota, no sé qué, ¿quieren pan? No. Bueno, tal, nos trae el primer plato. Cash pan. Sí, y venía así una cosa con una salsa y tal, y le dijimos, mira, por favor, ¿nos puedes traer pan? Pero yo os pregunté antes y yo, hostia, pero tío, o sea, te estoy pidiendo pan ahora, o sea, no... estoy a tiempo de cambiar de opinión, ¿no? Perdóname. Y bueno, el tío tuvo así un par de comportamientos un poco pasados, y la persona que estaba conmigo decía, por favor, no me la líes, o sea, yo en plan, mira, prefiero pasar de todo, ¿sabes? Pero esta persona quería como llamarle la atención, en plan, oye, tío, te estás portando mal, no sé qué, esto no es adecuado. Como creo que debería ser lo lógico, ¿no? A lo mejor. Y a lo mejor mi opción es como más cobarde, ¿no? Lo sé. Sí, sí. La de callar y, bueno, ah, déjalo y tal, no sé, como justificándolo o no queriendo yo meterme en fregados. No, yo nunca... ¿Sabes qué pasa? Que yo, cuando estoy con una persona que las monta, lo paso mal y me da vergüenza. Entonces como que yo no quiero reproducir lo mismo, pero luego... Sí, pero en este caso no era... No lo hago y me siento mal. No era montarla, entre comillas, no era montar ahí un 2 de mayo, era simplemente llamarle la atención que hubiese sido lo correcto, ¿no? A lo mejor decir, oye, tío, te estás pasando, ¿sabes? Estamos aquí comiendo, no vengas a andar con tonterías de forma correcta y educada, pero a mí en ese momento me hacía sentir mal la situación de tener que llamarle la atención. No sé por qué, si por vergüenza ajena o por... No sé, pero me da como cosa, eso, me da como me pone mal el tener que afearle la conducta a la gente o llamarles la atención porque están haciendo algo mal, no sé por qué. No, a mí lo que sí he hecho alguna vez es cuando me han contestado mal yo preguntarle, ¿te molesta que te diga esto? Y entonces ya al momento, digo, como señalando, estoy viendo cómo estás reaccionando. Claro. Es como si voy a la panadería y te pido no sé qué, me contestas mal, digo, ¿te molesta que te pida pan? Ya, pues es una buena opción, ¿eh? Y ahí la persona recoge al momento y yo no estoy haciendo nada agresivo. Claro, es que yo gestiono muy mal eso, o sea, gestiono... Cuando alguien se porta mal contigo, te habla mal o te... Me cuesta reaccionar de forma adecuada. Una de dos, o me callo o a veces me da por también yo ponerme a esa altura y es feo cualquiera de las dos. A lo mejor había que tener cabeza fría y lo que tú dices. Yo creo que esas preguntas es como que te hace clic, ¿no? Claro, es simplemente me estoy dando cuenta de lo que estás haciendo. Claro, es simplemente lo que hago. Es decir, ¿te molesta que te diga esto? Sí, sí, y yo creo que esa persona, si te contestó mal, a lo mejor sin darse cuenta de tal, te hace como reaccionar. Es como el aviso este, el toque que le das a un perro para sacarlo de un estado agresivo. Yo creo que también es porque a veces me quedo pensando en cuando me contestan de una forma... Otra cosa es, si es más normal que yo diga algo cuando hay un, como decirte, un comportamiento que considero reprobable, mantenido. Pero cuando es una contestación... Puntual, ¿no? Sí, yo creo que me quedo como con el reloj de Windows. Ya, pensando. Como diciendo, pensando, a ver si voy a estar yo susceptible, a ver si voy a interpretar yo mal las cosas. Y es lo que te digo, y a lo mejor llego a la conclusión de no, no hay nada mal interpretado cinco minutos después. Ya. Y ya no digo, ah, sí, pues voy a volver y voy a decirle por... No, yo creo que tiene que ver eso también. Que muchas veces me tomo el tiempo de decir, a ver, ¿esto es correcto o no es correcto? Y ya no contesto. Si tengo que volver a ver a esa persona y si me vuelve a contestar mal, pues entonces sí que diré, oye, ya. Porque como hemos hablado tú y yo, como te he dicho muchas veces, yo solo tengo dos marchas. Es un discurso muy mío que le cuento a la gente de confianza y que yo creo que conté aquí en algún momento en el podcast. Yo tengo la marcha del riquiñismo, para que un niño pequeño parezco tonto. Y la otra que es ya... Matar y destruir. Es tirando agresiva y confrontacional. Y eso es una mierda. Ya, el no saber tener... Ninguna de las dos es buena, son excesos. Es que, joder, lo hablábamos eso, de que tú y yo a veces somos demasiado riquiños en el trato con la gente y después te... Como que mean por encima de ti. O sea, el mechan por no se tenemos que decir que chove. Después la gente se coge esas confianzas y ya abusa de ti. ¿No? Este rollo de como eres demasiado bueno, complaciente o bueno, pero de forma involuntaria. Es tu forma de ser. Agradable, quieres caer bien, ser, no sé, correcto y tal. Y a veces la gente confunde eso con el servilismo y se aprovechan un poco de ti y te toman por el pito del sereno. ¿O no? Claro, sí, por eso. Y entonces hay un momento en el que yo digo, a mí esta persona me está tomando el pelo. Y ahí paso directamente a la otra marcha que, como te digo, ya es... Es como... Es de no retorno. Claro. Es de no retorno. Es una... Ya... Pues eso. Es como que pierdo un poco la rienda y es... Es que esto lo hablamos, además. Eso me pasó en un trabajo. Yo durante muchos años fui mangoneado, fui puteado de todo porque, bueno, pues a lo mejor por no tener un buen autoconcepto o el síndrome del impostor o te hacen creer que... Por no marcar las distancias desde el principio. Entonces, como vi que eso me estaba llevando a una situación bastante jodida a nivel de ansiedad, estrés y tal... Empecé a... Una terapia con una psicóloga y me enseñó un poco cómo tenía que hacer para marcar esa distancia, para ser más asertivo y tal... ¿Y cuándo empezaron los problemas? Cuando empecé a ser asertivo con la gente y empecé a decir, no, mira, hasta aquí. O sea, esto sí, esto no, esto lo admito, esto no lo admito, tal... Y ahí empezó la gente que hasta ese momento te trataba como una basura, te ningunaba y tal... Empezaron a aparecer ya otro tipo de comportamientos. Gritos, agresiones, etcétera, etcétera. Agresiones. Sí, sí, cuando la gente, de repente, cambias el chip y de repente pones freno o pones el límite y dices, mira, yo esto no lo voy a admitir, ¿sabes? No voy a admitir insultos, no voy a admitir gritos, no voy a admitir este tipo de comportamientos. Ahí es cuando la gente reacciona mal, porque es cuando los pones en su sitio. Es decir, hostia, llevo mucho tiempo pisando esta persona. Si lo hubieses hecho desde el principio, al revés, todo iría como la seda. Claro, pero es que yo no sé hacerlo de otra manera. Es decir, o no sabía hacerlo. Ahora con el paso del tiempo aprendes, claro, la experiencia te da ese... Bueno, la experiencia... A ver, es que, claro, la experiencia... A veces tienes experiencia, pero es imposible aplicarla. Mira, yo tenía un amigo argentino, Carlos, que siempre decía una frase que le decía a su abuelo. Que es que la experiencia es un peine que te da la vida cuando ya te has quedado calvo. Y me parece muy buena. ¡Qué buena! Porque a mí la experiencia me sirve en algunas cosas así y en otras no. O sea, yo, tú lo sabes porque nos conocemos, eres mi mejor amigo. He pasado verdaderos infiernos en el trabajo, en muchas cosas. Y a veces suelo repetir otra vez los mismos comportamientos. Y dices tú, pero coño, pero no has aprendido nada. No has aprendido a marcar distancias. O no has aprendido a relativizar las cosas. O no has aprendido a ser más asertivo. O no has aprendido a X cosas. Y se repite porque, bueno, es mi forma de ser. Aunque cada vez, evidentemente, esa distancia entre el ser riquiño y el ser un cabrón, que sería el término medio, que sería ser más asertivo, más directo, más neutral, tal, se va reduciendo. Afortunadamente, cada vez me cuesta menos el decirle a la gente las cosas de forma directa. O no voy a decir enfadarme, pero sí, digamos, ponerme serio, ejercer cierta autoridad, me cuesta cada vez menos. Pero aún así todo me sigue costando. Fíjate, relacionado con lo que dices, he pensado mucho yo en... Con todo lo aprendido, con ese peine del que hablaba el padre de tu amigo. Sí, el abuelo era, de mi amigo Carlos. Ese peine del que hablaba el abuelo de tu amigo. Yo he pensado, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he recorrido, con el análisis que he hecho, si me volviese a encontrar en estas situaciones, conseguiría llevarlas de otra manera o reconducirlas. No tengo la seguridad. Claro, es que es eso. No tengo la puta seguridad. Claro, es que yo creo que hay cosas que tú puedes aprender para cambiar hábitos en tu vida, algunos comportamientos de los que no eres consciente o tal, pero luego yo creo que hay otras que están tan arraigadas en tu personalidad que por mucho que tú quieras, al final, sabes, si tú por ejemplo eres un tío excesivamente abierto, cariñoso, positivo, tal, por mucho que tú digas, bueno, voy a marcar distancias con la gente, voy a hacerme un poco más... Al final, eso se acaba cayendo porque yo creo que tu verdadera personalidad acaba aflorando. Igual que si eres un cabrón, tú te puedes hacer el riquiño, te puedes hacer el buen rollo, pero al final eso siempre se acaba... o sea, puedes engañar a mucha gente un tiempo, puedes engañar a una poca gente mucho tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Y lo que sí que me da la experiencia a mí, por ejemplo, es saber ver a esa gente, ¿sabes? Ya los veo venir antes, o sea, ya no doy tantas confianzas a cierta gente porque ya veo cosas que no me gustan o hay ciertos detalles que te ponen en alerta y no das esas facilidades para que la gente coja confianza contigo o tal, sobre todo en lo personal. Y bueno, en lo profesional también te sirve para... sí, también para decir, bueno, aquí me están puteando, pero sé que me están puteando, o me están haciendo la cama, pero bueno, ya sé que me están haciendo la cama y entra dentro de lo que tú luego quieras decidir hacer, sí, de seguir dejando que te la hagan o plantarte. Pero antes yo creo que era mucho más ingenuo yo de lo que soy ahora. Sí, también es una cuestión temperamental, más que de personalidad. Nuestro temperamento es uno y es nuestra tendencia natural y es un ejercicio de contención que yo no estoy dispuesto a hacer en ningún ámbito de mi vida. Me gustaría hacerlo en el profesional, pero igual que esto ya lo conté alguna vez. O sea, lo apliqué, se lo decía Pablo, yo tengo una cita con una chica que me interesa y voy a ser yo. O sea, es que, pero por... no sé si... o sea, por un lado por pereza y por otro lado por sentido común. Por decir, pues imagínate, esta chica me interesa, pues voy a ser como más... Es lo que ella puede esperar, un tío más perfecto, un tío más... No, pero vamos a ver, o sea, es como si yo la seduzco porque tengo los ojos azules y luego son lentillas. Es que no tiene sentido, ¿sabes? No tiene sentido. Es como si alquilas un Ferrari para ir a buscarla a la cita y luego lo devuelves al concesionario y vas en un patinete eléctrico, es decir, no... Claro, claro. Y yo creo que eso en los trabajos que son entornos sociales y por desgracia hoy en día es donde pasamos la mayor parte del día. Eso también se acaba cayendo por sí mismo. Quiero decir, la gente que pretende ser una cosa pero luego es otra completamente diferente, al final ese castillo de naipes que tú puedes construir o esa imagen o esa tal, eso se acaba viendo, se te acaban viendo las costuras. Lo que pasa es que, bueno, yo a mí eso, la experiencia sí me ha dado, lo que te decía antes, la capacidad de ver a esa gente que pretende ser de una manera, ¿sabes? Y ahora no voy a decir que sea más uraño o más desconfiado, pero sí que a lo mejor voy más a mi aire o no doy tantas confianzas a todo el mundo, sino a la gente que realmente creo que me interesa en lo personal o me puede aportar, ¿sabes? y que luego hay gente de eso que son verdaderos maestros del bienquedismo, ¿sabes? De que saben camelarse a todo el mundo, entonces son como, bueno, el alma de la fiesta, el que todo el mundo, me iría de cañas con este, no sé qué, pero eso es también una habilidad social, aunque luego después sean unos miserables. Ese rollo pues a lo mejor no va conmigo. Alguien me dijo que todo eso se cae alrededor de los 40 años. Quiero decir, uno empieza a trabajar, pongamos, en este mundo, con 20 años, por ejemplo, y como que puede ir trampeando y haciendo todo tipo de chanchullos y te gemanejes, pero llega un momento en que hay tanto cadáver por el camino que todo el mundo lo conoce. Ya. Y se acabó. Sí. Y tú y yo conocemos gente que a mí mismo me preguntan, oye, ¿y esta persona? Y yo digo, mi experiencia no es buena. Y en ese tipo de cosas también soy muy sincero. Digo, mira, mi experiencia con esta persona no es buena. Y ha pasado, que se lo he dicho a gente. Y que luego te ha venido de vuelta, ¿no? Y que no, y que esa misma persona, no, pero a lo mejor no solo que me pregunten eso porque van a trabajar con él o con ella, sino gente que ya trabaja con él o ella, yo digo, mi experiencia no es buena. Y entonces me contestan, la mía tampoco, menudo no sé qué, menuda no sé qué. Y al final, ¿qué pasa? Muchas de esas personas, a día de hoy yo no sé nada de ellas. Ya, pues por algo será. O sea, que no sabes nada de esa persona de la que tú diste referencias. Claro, de la que me pidieron referencias y no son positivas. Sí, pero bueno, hay extraños casos, yo creo que son conocidos por muchos, de gente que, sabiendo que son verdaderos déspotas o tal, que han llegado a lo más alto. Sí. Que, bueno, yo creo que eso también tiene que, es digno de estudio eso, ¿no? Gente que a veces como jefes o como directores o como líderes de algo son auténticos desgraciados, pero están en lo más alto de su escalafón, digamos, profesional. O sea, no me refiero al audiovisual solo, ¿eh? En general, el mundo empresarial, ¿no? Sí. Esa figura del tiburón, del tal, no sé, ¿por qué se premia ese estilo de liderazgo? No lo entiendo. A la vez que te decía esto, pensaba que, por ejemplo, yo siempre he sido, mi comportamiento siempre ha sido honesto y bien intencionado, y te lo digo con la tranquilidad y la seguridad de que tú lo sabes de primera mano, no es que yo esté aquí jactando de nada. No, no, porque aparte hemos trabajado juntos en varias ocasiones y... Honesto y bien intencionado, y la realidad es que he tenido que construirme yo mi cabaña. Sí, sí. O sea, que estoy aquí hablando como de karma, como que gente que no se ha portado bien luego, pero mírame a mí, o sea, me he tenido yo que buscar las habichuelas por mi lado. No, no, es que yo creo que aquí no existe el karma. No, 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 o sea, en muchos ámbitos y muchísimo menos en el de la comunicación. Y yo creo que es quizás el mundo más subjetivo a la hora de valorar el talento de la gente. O sea, yo creo que esto ya lo hemos hablado también, pero es que me parece injustísimo que, por ejemplo, tu puesto de trabajo esté muchas veces en manos de un directivo al que puedes no caerle bien, o no gustarle, aunque la audiencia tenga un buen concepto de ti, ¿no? Pero de repente dices, es que yo, es que Alex, es que me cae pesado, chido, mira, que pongan a otro. Y con eso están enviándote a la calle, dejándote en el paro y fomentando, pues eso, que a lo mejor ocupe tu lugar una persona con menos talento, pero con más afinidad personal hacia estas personas. Y eso pasa, ha pasado y seguirá pasando, por desgracia. Y eso es a mí lo que a veces me parece injusto. Ya no me provoca la desazón que me provocaba al principio, cuando yo empecé a trabajar en el audiovisual hace ya más de 10 años, pero al principio me cogía auténticos berrinches de decir, pero por Dios, pero ¿cómo tienen a esta persona aquí? ¿O por qué no está esta persona trabajando? Si tiene un talento innegable. Pero claro, al final nosotros como comunicadores, cuando dependes de una productora o de una cadena, tú trabajas para tu cliente, pero es que el cliente que te paga, no el cliente que te ve. Es decir, y normalmente, pues bueno, el cliente es un ente, pero que está dirigido por personas. Y hay personas a las que les caes mejor y personas a las que les caes peor. Y es doloroso ver como hay gente con talento que se queda por el camino precisamente, por esas filias o esas fobias. Cuando, si tú haces un análisis objetivo de la capacidad que tiene esa persona para comunicar o para X, es una persona absolutamente válida en el desempeño de sus funciones, pero no ha caído en gracia a las personas que toman las decisiones. Y eso me parece de las decisiones más injustas y más terribles y más dolorosas. O sea, el jugar de esa forma con el sustento de la gente, ¿no? Sobre todo con alguien que podría vivir de su talento. Es decir, una persona que tiene una habilidad que es comunicar, entretener, llamémosle X. Y que sería absolutamente lícito que se gane el pan con eso. Su trabajo depende, en mayor o menor medida, pues de eso, de que haya personas que le den trabajo o no, pero que no estén siendo objetivas al 100% a la hora de ofrecerle un puesto de trabajo. ¿Sabes algo que yo creo un factor que no hemos mencionado y es súper importante cuando hablamos de televisión? Y yo creo que a ti también te afectó o jugó en tu contra cuando empezabas. Es que la gente que está en la televisión tiene muchas ganas de estar en la televisión. Ya. Además es diferente a porque uno puede pensar, bueno, y en la radio, escribir en un periódico, no es lo mismo. No es lo mismo, no es... Cuando estás en la radio, la gente que yo conozco en la radio no es tanto la ilusión de simplemente que se me escuche en el micro. No, es quiero hacer esto en el micro. Pero mucha gente simplemente quiere estar en televisión. Quiere salir en televisión, quiere que se la vea en televisión, quiere ser reconocido por la calle, quiere eso. Quiere la consecuencia de trabajar en la televisión. No el trabajar en televisión en sí, no el aprender sobre realización, sobre imagen, sobre guión, sino el hecho de salir en televisión y que la gente te conozca, ser popular, ser conocido. Y ahora eso, ese paradigma está cambiando hacia las redes. Lo estamos viendo, ¿no? Pero sí que hay gente cuyo objetivo es el ser famoso, el que lo conozcan, el salir en la tele. O sea, a mí... Quiero decir, yo me curé de eso, afortunadamente, ya hace tiempo. Yo lo que quiero es trabajar, nada más, me da igual. Pero sí que hay gente que todavía sigue con ese... Pero fíjate, tú te curaste. Sí, sí. O sea, tú estuviste ahí. Claro, porque es un carameleito muy jugoso cuando te lo ponen. Cuando tú al principio no tienes nada que ver con este mundo de la tele, ni sabías... O sea, yo jamás pensaba en salir en la tele, ni se me había pasado por la cabeza. De repente te ponen en un programa de muchísima audiencia y haciendo lo que te gusta, que es entretener, es humor, es estar compartiendo pantalla con, pues eso, como decíamos, con José Manuel Piñeiro, una de las grandes figuras de la comunicación en Galicia, con grandes artistas a nivel nacional, y de repente te ves en esa dinámica y que sales a la calle y la gente te reconoce. No solo que te reconozca, el hecho de que te digan, joder, me río mucho contigo, no sé qué, eso es precioso. Porque realmente es el feedback que tú tienes de que lo que estás haciendo funciona. ¿Sabes? No es como un actuar en directo en un teatro que lo estás viviendo en un momento. Es la gente en su casa se parte contigo y encima tú transmites esa cercanía para que la gente se acerque a ti y te diga, joder, es que me río mucho contigo, no sé qué, le encantas a mi madre o a mi abuela o no sé qué. Entonces, eso es muy goloso, en el sentido de que al final ese ego que tenemos todos, en mayor o menor medida, eso te lo alimenta y es bonito. Y no lo digo porque te guste el hecho de que seas famoso, de que te reconozcan o sentirte tal, sino por... En mi caso era decir, joder, pues, hostia, al final, coño, no debo ser malo porque a la gente le gusta lo que hago. ¿Sabes? Yo creo que ahí sí que separaría entre la gente que quiere que la reconozcan, que quiere que le pidan fotos, que quiere estar, quiere figurar, o en mi caso, por lo menos, el único sentimiento que yo tenía era de gratitud hacia la gente que venía y viene hoy en día o te reconoce o tal, pero es el sentimiento de decir, joder, reafirma un poco el hecho de la autoconfianza, es decir, bueno, pues, coño, pues, será que lo sé hacer bien o que las cosas que hago gustan. Es un poco para quitarme también encima ese puñetero síndrome de impostor que te inculcan constantemente y que siempre tienes la espada de Damocles de, bueno, a ver, a ver si, no sé qué, es que, claro, cuidado, porque como no gustes, te vas a la calle y no sé cuánto. Entonces, al final, el tener ese feedback de la gente, de la calle, de la gente que te ve en su casa, es lo que te ayuda a construir esa seguridad en ti mismo. Y te digo que es muy goloso, es muy bonito. O a ti no te pasa, por ejemplo, si alguien te reconoce y te dice, joder, me gusta tu podcast. No el hecho de que te digan, eres Alex Fidalgo, échate una foto. Es el hecho de decir, joder, tío, me encantó tal, tal entrevista, no sé qué. Al final la gente te está dando feedback de tu trabajo, que realmente yo creo que es por lo que tú quieres ser notorio, no por ser Alex Fidalgo. Sí, lo que pasa es que yo lo percibía mucho porque a mí la televisión siempre me dio igual. O sea, a mí siempre lo que era para mí es la radio. Entonces la tele yo estaba porque, o sea, me hacía ilusión, vamos a probar, es un formato nuevo, igual que me hace ilusión escribir. O sea, digo, vamos a ver qué tal. Pero yo no tenía ese amor por salir en televisión, yo no soy un gran espectador televisivo. Que eso te iba a decir que ni siquiera tiene que ser simplemente esa motivación frívola de, bueno, frívola, pero perfectamente lícita de yo quiero ser famoso, quiero que me conozcan, quiero salir, sino simplemente puede ser que, joder, nos hemos criado viendo el Shabarin Club, el Supermartes, y que digas, joder, puedo formar parte de ese ecosistema, puedo pasar yo al otro lado, puedo estar ahí, que eso es muy bonito. Claro, que a mí fue lo que me pasó. Es decir, yo, joder, soy de una generación, yo me crié con el Shabarin Club, que fue el mejor programa infantil que hubo en la televisión de Galicia, con Supermartes, que fue un programa que rompió récords de audiencia, que arrasaba, con Luar, con no sé qué, y de repente tú te ves ahí dentro, te ves al otro lado y cruzas el espejo, ¿no? Como Alicia. Y sí que es verdad que, bueno, yo tuve la suerte de que a mí me tocó vivirlo ya con igual 32 años, ¿sabes? Cuando ya tienes más o menos una cabeza medianamente amueblada, pero que tampoco nunca fue el sueño mío decir, no, es que yo quiero salir en la tele, yo quiero ser famoso, yo no sé qué. A mí me gustaba entretener. Yo con 16 años empecé haciendo radio en la radio municipal de Arteixo, hacía teatro, hacía no sé qué. Al final te gusta comunicar, te gusta entretener, pero es por tu forma de ser o porque tienes algo dentro que te gusta transmitir. Pero nunca necesariamente dije, es que quiero salir en la tele, es que quiero ser famoso, ¿no? Era un medio más donde aprovechar el hecho de que a mí me gusta comunicar. Y sí que agradecí durante muchísimo tiempo ese feedback de la gente y te digo, es que es maravilloso, tío, que la gente te venga y te diga, bueno, igual que la gente que te dice, es que no me gustas. Bueno, pues, chico, evidentemente no puedes caer bien a todo el mundo y eso es así. Y también esta sobreexposición que te da el estar en medios también te prepara para lidiar con el rechazo mucho. Porque, bueno, lo que vivimos en el Malicia Noticias con aquel evento con los veterinarios y tal, pues, bueno, todo ese hate que recibimos y tal, que fue bastante duro, pues, o yo creo que o tienes la cabeza muy bien amueblada para saber decir, bueno, una cosa es que la gente esté disconforme, que se hayan sentido ofendidos, tal, y me parece lícito que protesten y luego ya otra cosa son las amenazas de vamos a averiguar dónde vives, te vamos a ayudar a unas hostias, te vamos a buscar, ojalá te mueras, no sé qué, no sé cuánto. Tienes que saber separar. Y si no tienes cierta madurez o cierta capacidad de disociar eso, te puede hacer mucho daño, tío, el tema del hater. Puedes, ahora, claro, inevitablemente, para la gente que nos escucha, tienes que, por contexto, explicar qué fue lo que pasó. Nada, en el Malicia Noticias, que es el programa en el que estoy trabajando ahora, en el que tú también trabajaste, que era, bueno, como una especie de noticiario satírico, hicimos una broma sobre los veterinarios, que además estábamos empezando en la pandemia y tal, y una noticia que salían los veterinarios reivindicando su papel en primera línea de fuego de la pandemia y tal, y nosotros hicimos, bueno, pues unos chistes un poco desafortunados en su momento, sobre todo relacionados con la actividad de los veterinarios en el rural gallego, diciendo, bueno, hombre, los veterinarios que le meten el brazo por el culo a las vacas, no sé qué. Sí, como que no se flipen. Claro, que no se flipen, que tal. Evidentemente, la coña fue como quitándoles importancia a sus demandas para estar en primera línea de fuego y demás. ¿Qué pasa? Que todo el contexto de la redacción de la noticia terminaba con, bueno, veterinarios en primera línea de la lucha en la pandemia. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Humoristas dando las noticias? Era un poco que nos resarcíamos con ese comentario e invalidando todo lo anterior, pero sí que es verdad que nosotros desconocíamos por completo la situación que estaban viviendo precisamente el sector, ya no solo en cuanto a la pandemia, sino, bueno, situación del sector laboral y tal, y bueno, fue la tormenta perfecta. Todo eso llegó a colegios veterinarios de toda España, lo de siempre, se tergiversó, se hicieron cortes de la noticia, se empezaron a publicar solo los titulares, nadie leía el desarrollo, nadie iba a ver la noticia completa, todo el mundo leía el titular sensacionalista y nos machacaban. Y bueno, fue heavy, fue como un mes, más o menos, mes y medio, dos meses, ponle, casi que tuvimos que estar aguantando mucho hate en redes. Y bueno, en mi caso, me dio un poco igual, por así decirlo, es decir, yo entendí la situación, porque aparte es que tengo muchos amigos veterinarios, y entendí lo que había pasado, pero, como te digo, la parte de amenazas, insultos, vamos a ver dónde vives, te vamos a matar, ojalá te mueras, vamos a tal, vamos a pillar a tu perro, lo vamos a matar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, aparte, la tienes que dejar como, mira, son cuatro energúmenos, porque si haces caso a eso, al final, te aíslas, te encierras en tu burbuja, y no puedes seguir con tu vida, ni, no sé, es que no entiendo... Primero no entiendo qué se le pasa a la gente por la cabeza cuando comenta ese tipo de barbaridades en redes, de forma tan personal, y cuando a mí llegaron incluso a conseguir mi número de teléfono, y me llamaban, y whatsapps, amenazantes, bueno, terrible. Pero bueno, afortunadamente pasó, y ya está. Voy a cerrar lo que te estaba diciendo sobre ese factor de que a quien sale en la tele, a quien trabaja en la tele, muchas veces que le gusta mucho la tele, hay un compi de Malicia Noticias, no voy a decir quién es, porque yo no sé si a él quiere que lo diga, tampoco es nada malo, sino todo lo contrario, que yo una de las cosas que recuerdo como más bonitas que viví yo trabajando en la tele, fue que él se vio en televisión, y me dijo, o sea, y nos decía con una cara de, pues como un niño, decía, son eu. Sí, de orgullo de eu, claro. Joder, soy, es súper seguidor de la televisión de Galicia, y se estaba viendo él en la televisión de Galicia, decía, hostia, son eu. Claro, es que eso tiene que ser maravilloso, claro, tú imagínate cuando tú, de repente, eres tan consumidor, tan fan, y que a lo mejor posiblemente uno de tus deseos sea, precisamente, salir en la tele o presentar un programa o tal, y de repente te ves en un programa como fue, y es el Malicia Noticias, es un programa en prime time, prácticamente diario. Me hubiese matado yo por estar en Malicia Noticias cuando empecé. Claro, exactamente, si a ti esto te lo plantean cuando terminas la universidad, ¿no? Y dices, joder, te vamos a poner en un programa de prime time en la televisión gallega haciendo actualidad y humor, y haciendo un personaje, o entrevistando, o presentando, tal. Yo creo que cualquiera de nosotros, que es un formato muy goloso, sobre todo para alguien que empieza, y para alguien al que le gusta el comunicar y el humor. Claro, claro, o sea, es lo que te... Sí, sí, yo lo entiendo, entiendo esa persona perfectamente. Hubiese, cuando probaba para la tele, hubiese matado por un formato así, y para los que nos escuchen, pues lo más parecido, zapeando, ¿no? Es lo que podríamos decir hoy en intermedio. Sí, en zapeando hacen los chistes bien, no como nosotros. Bueno, entonces, a donde quería yo llegar para cerrar, es que precisamente por eso, porque quien trabaja en la tele, en muchos casos, adora la televisión y estar en televisión, y sabe que no es fácil estar en televisión, aguanta carros y carretas. Sí, y aparte que es un argumento que utilizan muchos jefes y muchos directores con, es que para tu sitio hay 20 más, o tal, es que llegar hasta aquí no es fácil, no sé qué. Me decían a mí en un trabajo, es que fuera hace mucho frío. Bueno, pues eso te vale como argumento cuando es eso, cuando tienes a una persona que realmente su sueño es salir en la tele, o tener presencia. Yo, ya te digo, yo me curé de eso, de que, bueno, lo bonito estaba en estar delante de la cámara y tal, ¿no? Un poco me... ya se me fue pasando. No por nada, sino por eso, por... Por desgaste, amigo. Por desgaste y porque eso, te das cuenta de que, bueno, hay ciertas personas que te prefieren a otras personas antes que a ti, etc. Entonces, bueno, pues lo mejor es no enfadarte, asumirlo como algo normal y, nada, echarte al arcén y seguir haciendo tu trabajo en otros ámbitos relacionados con el audiovisual y, nada, seguir sobre todo... Es que, en el sentido de que yo creo que ya no tengo nada que demostrar a día de hoy, con 45 años y, bueno, ya más de 10 de experiencia, yo creo que la gente ya me conoce, saben lo que hago, saben cuáles son mis virtudes, saben sobre todo cuáles son mis defectos, que son muy conocidos en el audiovisual gallego. Y es verdad, pero me da igual, o sea, bueno... Y el que quiera contar con mis servicios, pues yo encantado, evidentemente. Y además que es un trabajo que disfruto enormemente y, sobre todo, en esta etapa, lo estoy disfrutando un montón. Lo difícil es esa pregunta sin respuesta, ¿no? De por qué esta persona así y no yo, cuando tú la estás viendo... A mí no me pasa porque estoy aislado, ¿eh? O sea, no estoy viendo este, por qué este, por qué... Pero, por ejemplo, sí que a ti en alguna ocasión te ha pasado de... Hostia, y no solo por qué este y no yo por talento, sino... Hostia, que llevo 15 años en la televisión. Y una cosa es que tú te hagas esa pregunta de forma egoísta y por qué te gustaría tener la oportunidad de decir, joder, ¿por qué yo no puedo presentar un formato? ¿Por qué yo no puedo dirigir un programa? Y ves que a otras personas sí se les da esa oportunidad y tú puedes ser una apreciación totalmente subjetiva desde tu punto de vista y decir, no, no, yo creo que valgo, pero a lo mejor... Cuidado, ¿sabes? Hay que... Pero es que a veces es un sentir generalizado de la audiencia, ¿sabes? Cuando los comentarios que oyes, que te llegan, que ves, que tal, y ves que la gente piensa y dice, joder, es que esta persona es un poco tal y es que tú a lo mejor tendrías que tal. O cuando tu nombre sale en algunas publicaciones como, joder, ¿y por qué fulanito, por qué Pepe no está haciendo tal cosa o tal? Entonces tú, bueno, pues a lo mejor ya deja de ser un criterio subjetivo el mío, ¿no? Y vemos que lo que pasa es que al final, pues también las televisiones generalistas son de gran consumo y la gente las pone y les da un poco igual, ¿sabes? O sea, a no ser que sea algo tremendamente desastroso, la gente va a seguir consumiendo igual y le da igual que presente Manolito que que presente Pedrito, ¿sabes? Mientras el formato siga funcionando. Y si esa persona no hace nada de que te digas tú, me echo las manos a la cabeza. ¿Tú tienes alguna teoría o alguna hipótesis con la que te contestas a, pues llevo 15 años o 20 trabajando en televisión, he resuelto con solvencia en la mayor parte de los puestos que he desempeñado, ¿por qué no yo? No, no tengo, no tengo respuesta. Me lo he preguntado, pero ya dejé de preguntármelo hace mucho tiempo. O sea, a veces, de vez en cuando ves cosas que te hacen saltar las pitas de, joder, otra vez, otra persona que... Dices tú, coño, programa nuevo, no sé qué, ¿y por qué? Yo no, pero ya está, se te pasa al momento. Es como cuando te viene un flashback o un déjà vu, ¿sabes? Es como, hostia, esto ya lo viví, pero ya te digo, se me está curando, afortunadamente. Antes, en una enumeración de circunstancias adversas que has vivido en tu carrera profesional, mencionaste agresiones. Yo no sé si eso... Lo mencionaste con conciencia. Sí, 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 una vez, una persona que estaba al frente de la redacción de un programa me agredió físicamente. Me agredió porque, precisamente, en una situación donde yo le dije, mira, no me vas a hablar en estos términos, una persona que se alteraba con facilidad, con un carácter muy cambiante, por decirlo de alguna manera, y donde todo el mundo la trataba como, cuidado, no le digas esto porque se va a enfadar y no sé qué. Pues en un momento dado, y afortunadamente fue con testigos, aunque yo nunca ejercí ningún derecho legal contra ella ni nada, pero en un momento determinado yo vi que me estaba hablando mal y dije, mira, se acabó, o sea, no me vas a hablar así más. O sea, a mí me tratas con educación y con respeto, igual que yo te trato a ti. Y esta persona me agarró por el cuello, me quiso pegar, no sé qué, pero bueno, me dejó marcas en el cuello, tal. Y bueno, fue una situación muy incómoda, muy, muy, muy incómoda, realmente. Y lo que más me dolió es ver que nadie del resto de mis compañeros de trabajo a escasas y honrosas excepciones... ¿Qué intercedió por ti? No que intercediera, porque bueno, fue una situación donde, bueno, físicamente esa persona contra mí no tenía nada que hacer, pero me refiero a que nadie se acercó a mí para decirme, oye, yo lo vi, si necesitas algo, aquí estoy. Nadie, ya te digo, quitando algún caso concreto, que afortunadamente esas personas hoy en día todavía están dentro de mi círculo de amigos, pero me sorprendió el... como que de repente como si a la gente les hubiesen flaseado con la luz esta de... De la Men in Black. De la Men in Black y al día siguiente nadie recordaba nada. Nadie recordaba nada. De hecho, llegué a hablar con un representante sindical de la empresa para decir, mira, me ha pasado esto ayer, hay varios testigos, no sé qué, yo lo pongo en vuestro conocimiento sin ninguna intención de hacer nada contra esta persona, pero que sepáis que esta situación se ha dado. No, 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 tenemos constancia, bueno, tal, es que ya sabes cómo es, ¿sabes? Este rollo de justificar y que una persona se pueda poner agresiva o habilitar, tal, 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 y fue muy duro. O sea, fue muy heavy. Y ahí fue donde me di cuenta, digo, pero ¿cómo he podido estar aguantando vejaciones verbales, insultos, gritos, tal, durante tantos años por parte de esta persona y de otras personas dentro de ese trabajo? Entonces, eso ahí es un poco que pecas de novato, no sabes, no te adaptas, tal, no digo que fuese continuado, pero había momentos puntuales muy duros, ¿eh? Muy duros. Bueno, en honestidad total y absoluta con la audiencia, como siempre en este podcast, yo soy consciente de esto que tú estás contando, no es nuevo para mí. Te preguntaba si lo habías dicho con conciencia por si querías hablar de ellos, si estabas dispuesto a hablar de ellos. Fue un momento duro y, bueno, evidentemente tú sabes que tu podcast lo escucha gente del sector audiovisual de Galicia, compañeros, compañeras, yo no necesito dar nombres, ni nada, yo creo que todo el mundo sabe más o menos a las personas o a las situaciones a las que me estoy refiriendo. ¿Y por qué decides no emprender acciones legales por utilizar un término muy marido? Sí, no, pues simplemente me pareció algo tan extremadamente de locos que yo pensé que... Tú tienes fotos. Sí, sí, yo tenía fotos en su momento de los arañazos en el cuello y demás. Pero pensé, bueno, bastante castigo tiene esta persona o tendrá esta persona para sí misma arrepentida de lo que ha hecho. Y me parece que ya, que todo el mundo, toda la empresa sabe y ha sido testigo y ha visto, yo no creo que necesite hurgar más o meter el dedo en la llaga o demás, sino que, bueno, yo con esta persona trato absolutamente profesional, única y exclusivamente, y yo a seguir con mi camino. Bueno, pensando que también posiblemente dije, bueno, es que si me pongo ahora a denunciarla a esta persona, pues igual, la meto en un fregado, a lo mejor fue algo puntual, no sé qué, no se va a volver a repetir. Bueno, dices que durante años estuviste aguantando. Sí, pero eran cosas como muy... Sutiles. Muy sutiles, claro, muy sutiles, muy sutiles, muy sutiles, pero que hoy por hoy a gente que ha vivido eso le preguntas y te dice, efectivamente, gritos, no sé qué, tal, es que esto es impensable en cualquier otro puesto de trabajo, en cualquier otra empresa, que te griten, que te llame inútil, que no sé qué, o sea, dices, pero vamos a ver, ¿cómo he aguantado yo esto durante tanto tiempo? Es que es inviable, es algo que no te cabe en la cabeza. Y yo creo que lo hice por intentar no remover más y a lo mejor tendría que haberlo hecho. Tendría que haberlo hecho, pero claro. Luego también hay muchísimo corporativismo. Y dices tú, joder, luego no pensabas y dices, joder, es que si denuncio ahora me voy a convertir en el ya denunciado a tal y quién sabe si el día de trabajo, o sea, si el día de mañana te van a dar trabajo en otro sitio y no sé dónde, o sea, lo que es seguro es que yo esta empresa no me va a volver a llamar jamás, eso lo tengo clarísimo, pero ya desde que me fui de allí, pero bueno, no sé, no, parece que no sirvió de nada porque esa persona yo creo que en un momento se arrepintió de lo que hizo. Es que esta persona sigue trabajando. Exactamente. Es el mismo puesto, la misma empresa. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, con gente, con antiguos compañeros míos que fueron testigos de eso y como quien oye llover. Eso sí me parece grave. Que la gente pase por alto una agresión a un compañero de trabajo. Ya no física, sino que todo el mundo eran conscientes y testigos de que, bueno, había ciertos comportamientos que no eran del todo adecuados, pero se justificaba que, bueno, es que tiene ese carácter así, es que ya sabes cómo es, es que no la puedes enfadar, no sé qué, y no solo era una única persona, sino más personas que tenían cierto carácter volátil. Pero, es que, bueno, es que ya sabes cómo es, es que, bueno, tal, tiene el día así. Y de esa forma, pues, justificamos el que, bueno, pues que te traten mal. Pero yo creo que en cualquier trabajo todo el mundo hay que tratarlo con educación, con respeto, decirle lo que hace bien y lo que hace mal, pero de buenas maneras. Y eso me parece gravísimo. Fíjate qué sintomático de lo que hemos hablado. A esa mujer la tratan mejor por portarse mal. Ya, es curioso, ¿eh? Si te fijas. Sí, y a mí me sabe. Es como, no, 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 pero con esto te quiero decir lo que estábamos hablando de ser demasiado riquillo, de ser demasiado de... Esto es una persona que, precisamente, es como que te impelen a tratarla mejor porque va a reaccionar mal. Claro. ¿Sabes? ¿Qué quiero decir esto? Si lo extrapolas... Esto es surrealista. Sí. Si lo extrapolas a un ámbito más serio, a un contexto más serio, más viable, más tolerable, es la persona que llega y marca distancias. Claro. Es como, vale, con esta persona... Quiero decir que ahí, al final, a partir de esa situación surrealista, estamos dando con el problema del riquiñismo. Ya. Que es que no marcas esas distancias y nadie dice, a Pepe no le hables así porque Pepe... Ya sabes. A veces... Claro. Ten cuidado. Pepe o Pepe... Bueno, yo tengo mis días. He pasado serio, ojo. Yo tengo mis días también, ¿eh? Claro, pero... Entonces se me va la olla y estoy cruzado un día y... Pero es que... Pero si es que ese es el problema. El problema es que el problema es la intermitencia. Ya. De, efectivamente, tienes tus días. Sí. Pero ese día se va a interpretar, precisamente, como que tienes un mal día, como que se te ha ido la olla, en lugar de pensar, oye, igual tiene razón para estar así. Que eso pasa mucho, ¿no? Lo de... No, es que tiene un mal día. No, joder, está enfadado porque tiene sus razones para estarlo. Claro, que a veces la gente justifica de, joder, pues, ¿qué día tiene hoy Álex? Madre mía, ¿se levantaría con el pizquierdo? No, pues a lo mejor hay que preguntarse qué le pasa a Álex para que esté así serio, contestatario, o tal. A veces no nos preocupamos, o sea, juzgamos por un simple hecho, porque a mí me molesta que tú estés serio, ¿sabes? Porque yo llego muy contento y quiero que me rías las gracias y que me digas lo guapo que estoy. Y yo a lo mejor te digo, mira, ahora no es el momento que estoy. Oiga, pues, joder, desde luego Álex, qué borde. Ya está con sus cosas de tal. Y a lo mejor tenemos esa poca capacidad de pensar que le pasará hoy a Álex para estar así tenso o nervioso o enfadado o tal. No sé, si somos ya tan superficiales que lo único que queremos es que nos doren la píldora, nos reciban siempre con los brazos abiertos y con la alfombra roja. Ahora dices eso, me estoy acordando de que tengo una buena amiga a la que tengo mucho cariño, que hasta hace poco trabajaba en una agencia de comunicación, me parece, y la jefa le llamó la atención porque se reía mucho. ¿Que se reía? Sí, como que estaba demasiado feliz. Incluso, yo creo que a mí alguna vez, a mí mucho nos reímos, o mucho como que en algunos entornos profesionales... Está mal visto. Claro, es como no puedes estar trabajando bien cuando estás tan happy haciendo chistes. Pues deberían venirse un día ahora a la redención del malicia, que es una fiesta, que ellos estamos todo el día de cachondeo y ahí es donde se respira realmente el buen ambiente, compañerismo, donde tienes la confianza de hacer una broma y que todo... ¿Sabes? No hay una mala cara, alguien te mira en plan de qué acabas de decir, no sé qué. Es que, joder, si al final la risa también es una forma de evadirte, a veces. No, un momento de tensión, de estrés, de tal, que alguien haga un chiste y te ríes y es como, uff, que abren la válvula de la olla a presión y dices, ah, que bien me sento este chiste, que bien, joder, vamos a ver fotos del día uní sonmeado. Ah, no te creo. Ah, pues sí, ja, 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 no sé qué. Eso es el señor Perdomo el que te lo ha dado. Claro. David Perdomo, un saludo amigo. Es un gran proveedor, David Perdomo, de memes y de cosas curiosas de... Me parece una tarde buena, buscar de... Bueno, esto lo vamos a contar a la audiencia. Sí. Que si tú buscas, que esto me lo has enseñado tú y a ti, David, que si buscas en Google Liam Nison meado, puedes encontrar un montón de fotos de Liam Nison con una mancha. Con el cerco de pis. Efectivamente. Pues claro. Es una tarde estupeña. Tú imagínate que estás a toda hostia porque son las 5 de la tarde escribiendo el libro y de repente, joder, pues no sabéis, Liam Nison meado, no sé qué. Y te das 5 minutos de tu tiempo para todos compartir eso, verlo, reírte, no sé qué. Al final, esos desengrasantes son súper necesarios. Y el no tener a nadie que esté coartando ni fiscalizando esos momentos es súper importante. Porque, joder, tú, como persona adulta y responsable de tu trabajo, tú ya sabes que tienes que hacer el trabajo. Y sabes que, o sea, tú también eres responsable para manejar o gestionar tu tiempo. Pues si me puedo permitir 5 minutos de ver un meme y no sé qué y hacer reír a mis compañeros, pues bienvenido sea. O sea, es que me jode esa mentalidad de, no, no, es que aquí, no, no, igual te estás riendo mucho, ¿no? Igual te lo estás pasando muy bien, ¿no? Sí, sí. Este rollo de, ¿qué pasa? Que no. Es como que te lo tienes que pasar mal. Es que se tiene que respirar el rollo de la tensión. La tensión. Joder, tronco. Sí, precisamente, y más en nuestros trabajos, todo lo contrario. Hombre, yo no digo que, por ejemplo, en equipo de investigación o en programas que estén haciendo un documental sobre asesinatos, estén en la redacción partiéndose el pechambre, jajaja. Pero, coño, en un programa de humor o en una agencia de comunicación. Bueno, en la redacción de equipo de investigación, mientras salga el curro bien, que se les cojone. O sea, yo lo pienso, es que no me cabe en la cabeza. Yo tengo una empresa y yo quiero entrar y que me inunde el buen rollo. No llegar y que el ambiente pese, ¿sabes? Sí. A ver, y que la gente dé la sensación de, joder, si mi amiga trabajando se reía y se divertía y tal, eso que indica que está feliz en ese trabajo. Claro. Yo ya te digo, o sea, ahora mismo tengo la suerte de que el ambiente laboral es inmejorable. O sea, evidentemente hay roces, hay momentos de tensión, hay momentos de estrés, hay momentos que cogerías a alguien y le meterías la cabeza en el váter. Pero yo creo que eso es inevitable. O sea, trabajamos en un programa diario de información, de humor, exigente a nivel de guión, de contenidos y tal. Pero el entorno en general es agradabilísimo. Es como, joder, tío, a gusto vengo, me lo paso bien, me río, no sé qué. Y ya está, tío. Yo por eso te digo que igual me volví muy conformista o ya me curé del rollo y tal. O sea, yo lo que pido es eso, tío, trabajar y estar bien. O sea, ya no, no, ni quiero figurar, ni aparecer, ni no sé qué yo. Estar bien, tío, estar bien, risas o en rollo que salga el trabajo adelante, ¿sabes? Eso sí, intento no dejar las cosas como a medio, ¿sabes? Como decir, bueno, hoy a medio vas, hoy está la cosa así y tal. Siempre es como, me deshijo mucho. Estaba recordando cuando yo estaba en Malicia, que es verdad que es mi equipo favorito con el que yo haya trabajado. Hombre, joder, es que aquella era bendita redacción, joder. Era maravilloso y es gente con la que tengo a día de hoy, una relación estupenda. Y me acuerdo que fue la primera vez que yo me despedí así. También, bueno, todo lo que pasó para que yo me fuese de allí también merece, bueno, otro episodio. Otro capítulo, pero cuando me fui de allí me acuerdo perfectamente que os abracé a todos. Cuando estaba en la puerta, muy, muy cinematográfico, muy, muy de serie de televisión, cuando estaba en la puerta, os miré a todos y os dije, sois unos cabrones, porque por primera vez me voy jodidísimo, me voy muy jodido. Aquello era maravilloso porque éramos una redacción de, empezábamos un proyecto de cero, casi todos que no teníamos relación, o no teníais relación previa con lo que es la televisión de Galicia en un formato de este tipo. Era, tío, todo ganas, ilusión, hacer humor en la tele, trabajar tú y yo juntos, era, bah, tío, un sueño. Ya, ya, fue un, fueron unos tiempos bastante, bastante buenos y se aprendió mucho, aprendí mucho yo. Yo también, eh, yo aprendí muchísimo, aparte tengo que decir, tío, que viví uno de los momentos más jodidos, porque fue toda la pandemia mientras nosotros seguíamos haciendo el programa, y al final el feedback que teníamos del público era, bah, nos estáis ayudando un montón, porque, joder, un programa que todos los días nos cuenta algo divertido, ameno, no sé qué, tal, a nosotros se enganchó mucha gente por eso, tío, en aquella época. Luego, ese efecto del principio se fue diluyendo, un poco de, bueno, ahora tenemos una audiencia más o menos fiel y tal, pero ese boom que pegamos en la pandemia fue, yo creo que, uno de los mayores subidones, tío, ver cómo la gente decía, joder, gracias por hacer humor o por intentar hacer humor todos los días, no sé qué, tal, y la ilusión con la que estábamos todos, tío, y aparte ver cómo, eso, como gente que empezaba de cero, empezó a crecer, tío, profesionalmente, ¿sabes? Yo estoy orgullosísimo de Lucía Veiga. Lucía, o sea, el crecimiento exponencial que ha tenido Lucía en estos dos últimos años es brutal, tío, y a lo mejor si no hubiese tenido la oportunidad de haber salido en el Malicia, a lo mejor su carrera profesional, ella hubiese despegado igual, estoy segurísimo, porque, como decían en Jurassic Park, la naturaleza se abre camino, y, joder, Lucía es una potencia de la interpretación, de todo, tío, pero yo fui testigo de ese crecimiento, de esa evolución, de cómo ella fue cogiendo peso, cogiendo carácter, cogiendo ritmo, todo, tío, como, Dios, creció, tío, y ahora está a años luz, tío, a años luz de cualquiera de nosotros, a muchísimos niveles, tío, a nivel de interpretación, de humor, de todo, tío, es una máquina. O sea, Lucía, yo creo que llegará un momento en el que la veremos en una gala de los Goya, y yo, o sea, honestamente, tío, es de las personas de las que me alegro de corazón de que esté ahí, porque es, aparte de que la quiero, para mí es mi mejor amiga, junto, tú eres mi mejor amigo, ella es mi mejor amiga, tío, la quiero por la vida, y yo creo que es de las personas que más se lo merece, honestamente, ya no solo porque somos como personas, sino como profesional. Es de estas personas que le pasan algo bueno y te alegran el día a ti, O sea, a veces la nominaron a un premio. Sí, a los premios feroz, como mejor actriz de reparto por la serie esta, por Rapa, que de repente, claro, fue una serie de Movistar a nivel nacional, de repente todo el mundo volviéndose loco con Lucía, ¿sabes? Cuando nosotros, por lo menos los que la conocemos, decimos, coño, pero es que cómo no la conocíais, joder, si es una tía que tenía eso, que estar a la altura de grandes actrices a nivel nacional y estando en series nacionales o en cine, tío. Yo no es como no la conocíais, sino vais a flipar. ¡Claro! Cuando ella estuvo en el podcast, un episodio precioso, por cierto, yo creo que lo digo en la introducción, algo así, que vais a poder conocerla, ahora vais a poder conocer a la persona, pero pronto vais a saber de lo que es capaz cuando veáis esto y vais a flipar. Y yo creo que sí, yo creo que está destinada a hacer grandes cosas. Yo no sé ahora cómo ha evolucionado profesionalmente, quiero decir, cuando la ves currando, pero yo sé que era una persona cuya seguridad era inversamente proporcional al talento. Es decir, desbordaba talento y era súper insegura. Sí, a veces sí un poco, que eso nos pasa a muchos, ¿no? Es decir, somos personas inseguras. Me falta lo del talento, pero la inseguridad toda. La inseguridad también, pero bueno, ella, yo creo que con el tiempo también se ha quitado de encima esa capa del síndrome del impostor, poco a poco, tío, y se lo merece. Se lo merece. Pero bueno, yo, por ejemplo, inseguridad la seguiré teniendo toda la vida, tío. Yo hay rasgos de mi personalidad que me cuesta... ¡Uf! ¡Horrores, tío! ¡Cambiar! Y pruebas, ¿eh? Pues vas probando, dices, voy a intentar hacer las cosas así. Mira, hay un rasgo de mi personalidad que me lo afean mucho últimamente con razón, que es la impulsividad. La impulsividad, el tomar decisiones de... ¡Voy a hacer esto! ¡Voy a hacer esto! ¡Voy a hacer esto! Ah, sí, a veces sí. Ahora, buscar ejemplos, decir, sí, aquí Pepe... No, el no tomar las decisiones más pausadamente... Para algunas cosas sí, para otras es como que... ¡Bah! Ya. Esto... ¡Bah! Y sí que es verdad que me doy cuenta de que a veces tienes que, bueno, pararte cinco minutos, pensar... No digo que tengas que hacer una lista de pros y contras para todo, pero... Pero yo, por ejemplo, inseguridad. Yo creo que por mucho que haya estado en terapia, por mucho que haya... Hay cosas que son muy difíciles de erradicar. Sí, la terapia me sirvió para muchas cosas. Eso es evidentísimo. Y tú, joder, tú lo sabes, me conoces perfectamente. Sabes cómo era y cómo soy. Y algunos procesos psicológicos por los que pasé y me ayudó. Pero bueno, hay otras cosas que ya, tío, es que eso forma parte, yo creo que ya... Como decimos los gallegos, es defecto del animal. El otro día grabé el episodio de Preguntas y Respuestas y comentaba algo que había descubierto que me había resultado sorprendentemente reconfortante y es que había leído que Henry Fonda, el mitiquísimo actor con 70 años, cada vez que iba a salir a escena, vomitaba antes. O que Gilbert Gottfried, que es un cómico que me volvía loco, que en paz descanse, también antes de cada actuación, decía que la hora anterior a actuar tenía la fantasía o el sueño de que llegaba el dueño de la sala en la que iba a actuar y le decía, toma, te voy a pagar porque has venido, pero ha habido una catástrofe y no hay show. Y es lo que me pasa a mí antes de grabar lo que tú digas. Entonces es algo o lo que te puede pasar a ti. Y bueno, te voy a decir, tú lo de los monólogos, de hecho, llegó hasta el punto de que dices, no quiero saber más. Llegué a ese punto, claro, llegué a ese punto de... Yo durante muchos años estuve haciendo monólogos por Galicia, me llamaban de un montón de sitios para presentar eventos y tal. Y llegó un momento que me costaba la salud. O sea, que físicamente, somatizaba esos nervios y físicamente, tío, yo me rilaba por la pata abajo, o sea, era demasiado, tío, me ponía malísimo. Soñaba con eso, con que me llamaba, oye, mira, que al final, no vengas porque... ¿Sabes? Para mí esa era mi fantasía. Llegó un momento que llegué a estar tan harto de actuar que dije, mira, hasta aquí, tío, paro, me despido y ya está, tío. Y lo dejé, lo dejé y fue, honestamente, de las mejores decisiones que pude haber hecho. No lo he hecho, nada de menos, el actuar frente al público. Y eso que puntualmente hago cosas muy concretas. He hecho alguna boda este verano, pero bueno, compromisos. He estado en una convención de veterinarios. Sí, qué ironía. Que fue maravilloso, la verdad, y tengo que agradecérselo a Seragro, que me invitaran a sus jornadas nacionales, a clausurarlas, porque me lo pasé genial. Pero hago cosas muy, muy, muy puntuales. Y, por ejemplo, aunque me lo paso muy bien, no tengo esa adrenalina que tenía al principio, ni ese rollo de ¡Ah, estoy guay aquí, hago reír al público, no sé cuánto! Eso se me fue, tío. Se me fue con el tiempo y no sé por qué. Pero tampoco tengo ganas de recuperarlo, si te soy sincero. Es decir, no soy como de estos cómicos que son animales de escenario y tienen que actuar y tal. Yo no lo he hecho nada de menos. Yo sería, o sea, soy perfectamente feliz en mi redacción, escribiendo, cuando tengo que hacer las cosas que hago en pantalla. Me da igual. No lo he hecho nada de menos. El estar frente así al público en un monólogo, en una obra o tal. Es curioso. Yo te voy a preguntar si tienes alguna teoría o hipótesis porque, vamos a ver, lo normal es que al principio se sufra, te dé miedo, te pongas muy nervioso, lo pases mal, pero poco a poco vayas ganando seguridad y, aunque sigas teniendo el nervio antes, bueno, pues que estés relativamente cómodo en escena o en la sala o lo que sea. Y que lo que sí puede pasar, lo que es más común que pase o sería más entendible, es que digas, pero me perdió la gracia para mí o perdí el gusanillo o perdí la motivación. Lo que es raro es lo tuyo, que es como que de repente fuiste ganando miedo, ganando inseguridad. Es decir, como marcha atrás. Sí, fue como... Yo al principio tenía muchísimos nervios, me ponía malísimo, pero era como más inconsciente. Dice, bueno, venga, vale, lo voy a hacer, venga, tal, lo voy a resolver y voy safando y voy tal. Entonces, claro, ibas trampeando y además, bueno, pues joder, comprobabas que lo que hacías a la gente le gustaba, el texto lo ibas puliendo, ibas añadiendo cosas, tal, tenía ya un espectáculo muy rodado, no sé qué, y llegó un punto que me generaba ansiedad ir a actuar. Yo no sé si eso coincidió, no sé, tendría que analizarlo con situaciones profesionales por otro lado, personales o tal, a lo mejor tendría que hacer un análisis al respecto si tuvo que ver o fue causa o consecuencia, pero llegó un punto eso que yo me agobiaba, me agobiaba de ansiedad real, no los nervios de... ¡Ay, ay, que no sé! No, no, era algo jodido decir, no estoy cómodo aquí encima, no quiero, no quiero subir a actuar. Fíjate, no sé si tiene sentido que lo analices tal como me lo has expuesto, porque es decir, no lo echas de menos, estás orgulloso de haber tomado esa decisión... No, pero simplemente te lo estaba describiendo, lo que sentí en ese momento, que es que de repente dije, no, esto para mí se acabó, se acabó, ¿sabes? No le veo ninguna gracia. Y eso que cuando hacía monólogos y joder, más o menos empezaba a coger un poquito de nombre en Galicia e incluso, yo recuerdo de las últimas actuaciones que hice, si no debió ser la última, fue aquí en Madrid, en las... Presentando la gala de... Exactamente, de los podcast days. J-Pod, podcast days, sí. Sí, y ya tenía esa sensación. Yo creo que ya había dejado de actuar, me parece, porque era 2019... No, pero aquel día fuiste muy feliz. Sí. Se te veía, tío. Sí, pero quizás, ¿sabes por qué? Porque era presentar una gala en un ambiente en el que yo estaba cómodo porque me estaban viendo toda la gente a la que yo escuchaba, ¿sabes? A la que yo escucho. Joder, pues eso me genería más... No, pero para mí era motivo de orgullo, ¿sabes? El que estuviese... Estabas tú, estaba Mule, estaba no sé quién, estaba... ¿Sabes? Joder, yo soy un gran aficionado al podcast, tú lo sabes. Y había muchísima gente en la que yo escuchaba, admiraba, no sé qué, y de repente estoy actuando para ellos, pero sin la exigencia de tener que ser gracioso. Simplemente que con el leitmotiv de dirigir o presentar la gala con María Santonja, también muy bien, por cierto, pero que el tema era estar cómodo y entretener. Y entonces yo me lo pasé genial, tío. Ya. Yo lo presenté el año anterior. Sí. Querían que lo volváis a presentar. Yo le dije a la gente, traed a Pepe que lo va a hacer mejor, y yo tampoco es una cosa que a mí me cuesta. O sea, ya sabes que a mí yo me lo pienso mucho antes de hacer cosas con público. Yo le decía a la gente, traed a Pepe que es amigo mío, ya veréis que va a funcionar muy bien. Y cuando esto acabó, se me acerca Juan Ignacio Solera de iVox. Lo recuerdo. Y me dice, tío, enhorabuena, lo que has hecho está muy bien, porque has traído a alguien mucho mejor que tú. Como diciendo, ¿qué huevos has tenido? Yo me acuerdo que... Tío, qué bien, porque has traído a alguien a todas luces mejor que tú. Gracias. Tú lo hiciste muy bien, joder. Muchas gracias, Juan. Había visto esa gala en streaming, estaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, yo, joder, le di mi toque... Estuvo muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, porque en líneas generales, ese tipo de honestidad cándida, porque no creo que me lo dijese para putearme, si no viene a mí, dice eso... Quiero decir, que a lo mejor una persona que está allí con él, con un poquito más de empatía, le dice, oye, Juan, lo que le has dicho, pero me hizo mucha gracia, y además es que tenía toda la puta razón. Está muy bien lo que has hecho, pero has traído a alguien mucho mejor que tú. Debo decir que te estaré eternamente agradecido por que me hayas recomendado, porque yo es uno de los recuerdos que atesoro con más cariño, tío, de mi actividad profesional. O sea, el haber estado ahí, en ese teatro lleno, en Madrid, o sea, actuando... Yo nunca había actuado fuera de Galicia. De repente, estar presentando una gala en español para gente que no me conocía de nada y tal, y bueno, pues la gente quedó contenta y se rieron y tal. Y yo, coño, pues al final es otro refuerzo más para decir, joder, ¿por qué no podría estar yo, no sé, haciendo stand-up en Madrid o tal? Pero es que, bueno, afortunadamente no tengo ganas, que eso es lo bueno. Y sé que durante mucho tiempo, ¿te acuerdas? Estuvimos como hablando, joder, tengo que venir a Madrid a probar, tal, pero cada vez era como, no, tío, no sé. Yo creo que mi cabeza, mi cuerpo, el, ¿sabes? El estómago, la pulsión. El instinto, no las vísceras. Sí, me llevan hacia otro rollo, tío. Y si te acuerdas, yo aquello lo había hecho con conciencia y conciencia, lo de decirte que, lo de la gala, intentar que... Porque en aquel momento estabas en uno de los peores momentos de tu vida. Efectivamente. Estabas y te sentías incapaz de nada. Justamente era cuando estabas... No tenías trabajo, creo. Efectivamente. Y sabía que iba a pasar lo que acabó pasando. Que te iba a pegar el chute. Estaba en una situación, en tratamiento psiquiátrico y psicológico, pasando uno de los peores momentos de mi vida. Y mira lo que son las cosas. Que esta gala, que debió de ser un octubre o por ahí, tal. Sí, ¿no? Del 19. Y dos meses después estábamos empezando el proyecto del Malicia. Ah, fue dos meses después de la gala. Sí, más o menos. O sea, fue bonito porque para mí fue reconciliarme conmigo mismo. El volver a coger confianza en eso. El ver gente que conocía, que admiraba, que me decían cosas bonitas y tal. Y fue como, bueno, una especie de salvavidas esa gala, ¿eh? Es que yo me acuerdo eso. De que tú venías de esa situación. Y un momento terrible y de inseguridad. Además de no valgo para nada. De bueno, pues como es. Como yo he hablado mil veces de la depresión. Y recuerdo eso. Que viniste, lo hiciste. Y luego cuando saliste, un montón de gente felicitándote y diciéndote, ha sido la hostia, ha estado súper bien. Y yo estaba ahí mirándolo y sonriendo como Sagat. Como diciendo, joder, tío, de puta madre. La verdad es que sí. Yo eso te lo agradezco muchísimo. No, no, no. O sea, yo quedé de puta madre. Ya lo dijo Juan Ignacio. No, el señor Evox. Que le llamaba yo el señor Evox. El señor Evox. Vino a decirme, pero tú de dónde coño saliste. Me acuerdo perfectamente. Que se acercó a mí y me dice, pero tú qué coño eres. Que terminaste con una canción. Sí, sí. Con los podcast days, podcast days. Muy recordada. Pero bueno. Son esos momentos, tío, que aunque ya no me guste actuar en público, yo eso es, lo guardo con todo el cariño del mundo, tío. Eso fue, son esas cositas que te llevas y que te guardas y que no son para, o sea, no necesitas para presumir, ¿sabes? No las necesitas poner ni en el currículum ni nada. Simplemente el haber vivido aquella tarde maravillosa. Bueno, ya el día anterior, que habíamos estado dos días aquí en Madrid, porque tú habías tenido la entrevista con José María García y estar haciendo lo que se llama ahora el networking. Bueno, conociendo gente y tal, pero ese fin de semana que nos vinimos aquí, para mí fue como, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, tío. Porque fue el cambio de paradigma completamente. El día anterior a la gala yo era un completo desconocido. Yo estaba viendo a la gente que escuchaba en mis podcast, no sé qué, tal, tal. Y luego se dio la vuelta completamente en la tortilla y lo que tú dices tú, al final todo el mundo saludándome, felicitándome, no sé qué, diciendo, joder, pues qué bueno, no sé qué. Y es como, fue ese, sí, un salvavidas, tío. En aquel momento yo venía de una situación jodida personal y profesional, pero eso, pues mira, las casualidades de la vida, dos o tres meses después estábamos empezando en diciembre con el Malicia Noticias. Y luego vino el séquito, ¿no? Y todo esto. Empezaste ya a colaborar. Y luego fue cuando, joder, la gente como que me descubrió y empezaron a, joder, pues mira, el rugido de mi impala, el séquito, también mulé para sus podcast de... La constante. De la constante. Y, joder, pues es muy de agradecer porque, claro, son podcasts que yo escuchaba y de repente que te inviten, que te digan, oye, tal, participa. Y, joder, pues encantado, tío. Es maravilloso. Es como de repente descubres, o sea, no sé cómo explicarlo. Es también como el cambio de que tú estás viendo la tele y de repente estás dentro de la tele. Tú eres un oyente, además que yo soy, joder, tú lo sabes, muy seriéfilo. Muy podcastero. Y me encanta escuchar podcasts de series, de pelis, de tal, de repente que te digan, no, ¿por qué no vienes a participar en un podcast sobre, yo qué sé, pues Juego de Tronos? Oh, pues de puta madre. O cuéntanos tus mierdas de la trilogía de Eddie Murphy y no sé qué. Joder, maravilloso, tío. Es como, no sé, me parece genial que todo el mundo de repente empiece a tenerte en cuenta o a conocerte o que te descubran. Y empiezan a ver lo que haces. O gente que, claro, sin ningún tipo de aspiraciones ni nada, lo que están observando es tu talento real. Porque no tienen ningún tipo de intención al valorarte, sino que dicen, joder, este chaval me mola lo que hace. Pero no se lo voy a decir porque hay una intención de tal, ¿no? Es una valoración completamente objetiva, ¿no? Como en contraposición a lo que hablábamos antes, de que la gente te contrata o te tiene en cuenta por filias o fobias. Y aquí era todo como mucho más natural. Sí. Yo intenté en muchas ocasiones convencerte de que hicieses un podcast. Y todavía no ha pasado. No, pero ¿de qué voy a hacer yo un podcast, Alex? O sea, yo primero, no soy entrevistador. Yo tampoco lo he. Claro, pero me encantan los... Tu podcast, tú lo sabes, desde el principio fui un gran admirador del podcast, defensor, promotor, de todo. Pero, por ejemplo, me gusta el humor. Me gustaría hacer, si pudiésemos volver a hacer, Entre Amigos. Me encantaría. Y a la gente. Claro, claro. Pero me gustaría un podcast de ese estilo. Pero no me veo, por ejemplo, haciendo otro... O sea, yo no me veo haciendo... Imagínate, pues siendo tan amante de las series y del cine. Soy incapaz, tío, de documentarme y de argumentar como hace gente de otros podcasts. O sea, joder, la órbita de Endor, tío. Episodios de siete horas. Digo, pero yo soy incapaz, incapaz de hacer todo ese trabajo de documentación que hace esa gente. O, joder, el propio Mulet en la constante, con todas las ramificaciones que tienen dedicadas a tantas series y tantas series. Digo, es que es imposible, tío. Tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación y luego un resultado tan profesional. Yo soy más de chafardeiro, de andar por casa, de... No sé, pues eso, ponerme aquí a hablar contigo. O sea, yo podría tener un podcast contigo donde contásemos nuestras mierdas, pero sin ningún afán, ¿sabes? No sé, me parece, por mi parte, demasiado pretencioso. El mío empezó sin afán, ya lo sabes. Sí, pero, joder, tú eres periodista, tú tienes siempre un interés, tú eres un tío con mucha curiosidad por aprender cosas, siempre estás leyendo, siempre estás preguntando, no sé qué. Yo no tengo esa curiosidad o no tengo... Y no tengo un tema del que te pueda hablar durante 20 episodios, ¿sabes? No... Ojo, me gustan las vespas. Bueno, pues me gustan las vespas. Ya está, ¿qué te hablo yo de...? O me gustan las guitarras. Eso no es verdad. Tengo guitarras, pues... Eso no es verdad. O sea, poderlo puedes hacer. Sí que puedo, pero... Y es lo bonito, además. Claro, podría hablarte de surf. Ahora soy un consumado surfista. No, pero ¿quién te iba a decir antes que estoy convencido, y si lo hay tú lo sabrás, de que habrá algún canal en YouTube de vespas? Sí, seguramente. Que lo pete a muerte. Lo que hay un montón de cosas que nos han demostrado tanto los podcasts como YouTube... Lo que llaman contenidos de nicho. Pero que funcionan espectacularmente, porque como comprenderás, Pepe, no eres la única persona ni perteneces a un reducido grupo de gente a la que le gustan las vespas. No, claro, evidentemente. Pues es que lo has lanzado así como si te gustase... No, pero digo que yo no me considero como experto en nada, ni profesional, ni con grandes conocimientos para poder desarrollar contenido al respecto, ¿sabes? No sé. No me veo. Yo me gustaba el entre amigos porque lo pasábamos muy bien, porque éramos tres amigos diciendo barbaridades y encima el feedback que teníamos era bueno. ¡Joder! Y aún ahora, bueno, tú lo sabes, de primera mano. Sí. Como la gente es brutal, porque yo no sé si la audiencia y quien no lo conozca puede encontrar episodios por ahí. Nosotros hacíamos un podcast con Dani Lorenzo que se llama LQTD entre amigos y yo no sé el volumen de audiencia que tenía, pero a día de hoy yo sigo recibiendo mensajes todas las semanas de que por favor que vuelva entre amigos. Todas las semanas que vuelva LQTD entre amigos. Es que eso fue una cosa también de empezar de cero, de con ilusión, con ganas, cero pretensión, y de repente vimos que había cierto nicho de mercado. Yo no entiendo. Porque éramos tres señoros cuarentones hablando de cosas de pirolos y, bueno, pues teníamos nuestro público. Chico, ¿quién iba a contar con eso? Imitando a Bruno y María, haciendo muchísimo humor interno, o sea, contraintuitivo completamente. Claro, claro. O sea, todo lo contrario que te dicen hoy en día de... Pero bueno, no sé, tío, no sé. En fin. Bueno, amigo mío, tienes un tren que... Tengo un tren que... Que coger. Porque zarpa el amor. Que zarpa el amor. Porque zarpa el amor. Ha sido, para mí, mira, ¿cuántos episodios hemos grabado tú y yo? Pues mira... ¿Cuatro o cinco? Sí, tranquilamente. Hemos grabado dos especiales en tu casa, otro con David Noya, y luego otro ya... O sea, te estoy hablando en tu casa de tus padres en Coruña. Tú y yo solos, dos. Sí. Otro con David en un especial de Reyes. Sí. Otro, ya más en serio, en tu casa de Mato Grande. Sí. Y ahora este. En mi casa de Mato Grande suena que tengo aún a día de hoy una casa allí. El día que... cuando vías en Mato Grande. Eso es, cuando estaba en un piso en Mato Grande. Pues yo creo que ha sido mi favorito. Qué pena que... esperemos que se pueda rescatar ese audio que se ha perdido ahí durante 20 minutos. Pedimos perdón a la... Seguro que Iago puede hacerlo, que es un mago del sonido. Sí. Y ahora me voy... Y de la barba. Fíjate. Me voy un poco pensando, joder, ¿y esto le gustará a la gente? Después de escuchar a gente como Aymar Bretto... Digo yo... Yo tengo que ser el... soy el host y tengo que ser el termómetro del protagonista. Y yo te digo que sí, porque aquí la audiencia lo que agradece de verdad, por encima de absolutamente todo... Fíjate, se ha mimetizado conmigo. Yo soy una persona que por encima de las declaraciones o los titulares, a mí lo que me importa es que la persona con la que hablo sea honesta. Y que haya una conexión real entre mi invitado y yo. Y aquí sobra de ambas. Entonces, yo te puedo decir que sí. Lo único que quiero hacerte es un apunte. Apúntame. En el episodio de preguntas y respuestas no has dejado hablar al invitado. Hablas demasiado. Es verdad. Lo comentas. Es lo único que quiero decir. Vas a hacer algo maravilloso que es firmar en esta pizarra. Me pone nervioso. Va a estar tu rúbrica. ¿Puedo hacer un pene? No, porque ya lo hizo en su momento Noemi Casquet. Vale, entonces no. Y lo borré porque estaba aquí. Ya, y se veía mucho. Sí, pero la gente se me... O sea, hay gente que me increpó por haber borrado el pene. Pero era un pene vigoroso, lleno de venas, que incluso superaba en altura a mi amigo Mono, que le daba a buscar un nombre. Pues una pequeña firma, pues firmaré. Aparte, en tu caso no tendría sentido que hicieses un pene muy generoso. Claro, evidentemente. Como de todos es sabido. Por eso te digo, en cualquier huequito que encuentres por aquí, pues haces un poco bueno. Pepe, ¿te vas? Sí, me voy. Vale, pues toma. Mira, la pizarra que está siempre aquí. Venga. Y yo le voy a darle aquí. Ahora ya yo voluntariamente. No porque la grabadora pare, sino que yo la voy a dar. Espera, ¿puedo darle yo? Que me hace ilusión. A ver, ¿cuál es el botón? El stop, José Luis. Vale, pues le voy a dar el botón. Venga, adiós. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias. 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 Gracias.